profundizar en esto de explorar soluciones que tienen que venir desde el diagnóstico, lo técnico en materia de ingeniería, pero también tenemos que revisar muy bien también los aspectos jurídicos donde podemos nosotros concertar con diversos sectores del Estado y donde también tenemos que explorar fuentes de financiamiento para salir del atolladero que tenemos en razón del deterioro progresivo que tienen todos los sistemas, hablemos de varios sistemas y varios subsistemas y también tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiamiento futuras para sostener el sistema. Yo diría que hoy estamos en una condición crítica, ustedes van a ver las exposiciones y hemos venido trabajando cada sistema, cada sistema en un análisis bien agudo, bien pormenorizado, hemos contado con gente incluso que está allí, que nos suministra información día a día. Hoy revisaron este motor, mañana se cayó este, aquí se va a caer el sistema y eso nos permite a nosotros tener en tiempo real una información que después queremos manejar y queremos trabajar, no solo como se lo expresaba la gente de la Cámara de Comercio y también con los industriales y queremos hacerlo también con los compañeros de las urbanizaciones de Caudare, pero también tenemos que hacerlo con los compañeros de las zonas también del oeste de la ciudad. Este tiene que ser un tema que nos convoque a todos, más allá de la política, pero la gente demanda propuestas y más que propuestas, soluciones. De tal manera, acompáñame, Balsa, fíjense, nosotros vamos a partir, los muchachos prepararon también un estudio con unos elementos históricos de donde data todo lo que es las obras de infraestructura que se comienzan a construir en Barquisimeto de cara precisamente a ese crecimiento progresivo de la ciudad y posteriormente del Estado. No solo los acuíferos de Macuto, sino también toda aquella historia de Río Claro y el primer acueducto, la construcción del sistema El Totocuyo y la presa Dos Cerritos y la planta Barquisimeto de tratamiento en Quíbor y veamos todo lo que ocurrió de allá hasta ahora, hasta el planteamiento del sistema hidráulico Yacambú y la represa Dos Bocas. Si nosotros volcamos la mirada hacia ese gran proyecto del sistema hidráulico Yacambú, eso no ha quedado en el olvido, pero eso quedó en la ineficiencia y en la ineptitud de quienes tuvieron la posibilidad de adelantar ese proyecto a un nivel bastante óptimo de eficacia en la resolución del problema y no lo hicieron. Y si usted va ahorita allá, eso está desvalijado, como muchas cosas en el país. Ahora, si nosotros no nos atrevemos entre todos a construir las soluciones, olvidémonos que esos pañitos de agua caliente que nombró un ministro, que tal, que mañana resuelve, eso es mentira. Tenemos que construirlo nosotros aquí los larenses y este es un punto de partida importante que yo quiero que después de esto todos lo tengan y vamos a hacer todo lo posible porque cada urbanización que se encuadre en un sistema tenga exactamente el diagnóstico, las propuestas, soluciones y la factibilidad presupuestaria y financiera se resuelven en un tiempo real. Ahora, eso también depende de muchas cosas que hay que hacer allí. ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento? ¿Cuál es la factibilidad de ellos? ¿Dónde participamos nosotros, gobierno? ¿Dónde participa la gente? ¿Cómo podemos hacer para que el sistema también, en esto de la corresponsabilidad, podamos administrarlo de manera cogestionada, en muchos casos es posible la desconcentración del sistema, incluso el sistema tarifario y los acuerdos de garantías de servicio, lo conocen también, nuestros compañeros de la Cámara Inmobiliaria, de la Cámara de la Construcción, el sector industrial, que le decía a los compañeros de la Cámara de Comercio, nosotros tenemos que avanzar hacia el desarrollo, pero sin agua, sin luz y sin servicio, no hay desarrollo, mis queridos hermanos. Y por eso es que tenemos que dar estos debates y tenemos que seguir profundizando, y ahí es tu micrófono, porque queremos que también esto sea interactivo. El que quiera tomar la palabra y hacer una corrección, una crítica, un aporte, háganlo incluso en el desarrollo de la exposición, que es lo que queremos, y así lo vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a comenzar rápidamente con el sistema Alto Tocuyo, que es el sistema principal que abastece en buena medida a parte del Estado Lara y a buena parte de Barquisimeto, porque Barquisimeto se surta de agua de varios sistemas, no solo el sistema Alto Tocuyo. Vamos a sistema Alto Tocuyo, y me va a ayudar en esto el ingeniero Barça y también los ingenieros que están aquí, que han venido trabajando esto desde hace meses. Esto no fue que nosotros lo inventamos ayer. Tenemos aproximadamente seis meses trabajando esto, y alimentándolo cada día. Y también los compañeros, Pierre Paseri, abogados compañeros, Julio Pérez Rojas, abogado compañero, Erick Pérez, especialista en materia presupuestaria. Un duro en presupuesto, Erick. Con lo cual, algunas veces en tiempos de crisis, vale mucho la inventiva, la creatividad, y también ser acucioso en esto del control del presupuesto, que es el mejor aliado de un gobernante. Si lo maneja él, y si sabe cuál es la misión. Si lo manejan otro, ahí es donde está el fracaso de muchos. Vamos a ver esto rápidamente. Barça, adelante. Buenos días. Bueno, antes de empezar a desarrollar el sistema más importante de la región centro-occidente, vamos a resumir muy rápidamente el por qué llegamos a tener ese sistema. Recordemos que cuando Barquisimeto se empieza a desarrollar, por ahí por el 1870 y algo, se da inicio a la construcción del sistema de acueducto de Barquisimeto. Ya en 1948, 1950, la demanda de agua de la población de Barquisimeto había incrementado y se empieza a desarrollar, se empieza a trabajar con el acuífero del bosque macuto, en conjunto con las aguas que provenían del sistema de Río Claro. Aproximadamente 20, 25 años después, en función del crecimiento o la expansión demográfica de la ciudad, se empiezan a explorar nuevas fuentes de agua, dado que el acuífero de Macuto ya estaba bien comprometido y no tenía capacidad para sostener la demanda que exigía la comunidad. Por eso fue que se empezaron a hacer propuestas y la principal o la primera propuesta que se evaluó en ese momento, la que tuvo mayor aceptación, fue la construcción del embalse 12 Ristos. Estamos hablando de 1975, 74. Se desarrolla, se construye y en paralelo se construye toda la otra infraestructura, que fue planta de tratamiento, sistema de aducción y la estación de bombeo que se consigue en la cabecera del tocuyo y los tanques que están aquí en el tostado. Eso fue lo que se le dominó, sistema alto tocuyo o sistema SAT. Vamos a desarrollar, vamos a darle una visión general a lo que es el sistema SAT y cuál es su área de influencia. El sistema SAT nace en el embalse 12 Ristos, que es donde está la presa. Aguas abajo tenemos la estación de bombeo 12 Ristos, que es una estación que fue diseñada con tres líneas, ahorita tiene ya cuatro líneas desde esa estación. En la actualidad se están enviando 3.2 metros cúbicos de agua por segundo, pero lo ideal es que esa estación trabaje con aproximadamente 4 metros cúbicos. Si seguimos aguas abajo, vamos a conseguir la planta de tratamiento Ciudad de Barquisimeto. Es la planta que está a las afueras de Quibos. Es una planta que se construyó en dos etapas. La primera etapa que manejaba 3.5 metros y la segunda etapa que se hizo la ampliación que maneja alrededor de 4 metros cúbicos. En este momento, ese sistema o esa infraestructura está procesando o está saliendo 2.1 metros cúbicos y el caudal que se debería estar saliendo ahí, estamos hablando alrededor de 3.2 metros cúbicos por segundo. El agua que se envía desde la estación de bombeo hasta la planta de tratamiento viene impulsada por equipos, por bombas, mientras que el agua que sale desde la planta de tratamiento hacia los tanques del tostado viene por gravedad. Los equipos que están en planta de tratamiento envían el agua hasta una chimenea, rompen carga y el agua se viene por la tubería hasta los tanques del tostado. En los tanques del tostado, en este momento, están afurándose aproximadamente 1.4 metros cúbicos por segundo y lo ideal sería estar afurando 2.7, 2.9 metros cúbicos por segundo. Claro, fíjate, y disculpa, balsa, en este pedacito aquí, cosa que nosotros sostuvimos también muchas conversaciones con los productores de Quibos. Claro, fíjate, y disculpa, aquí se queda buena parte de la agua. En tomas clandestinas, y estamos hablando de 60 kilómetros de tubería de acero. Esto no está tan grave como en el caso Carora, caso de Embalse de Los Quediches, que son 23 kilómetros de tubería que el gobierno se comprometió a reemplazar y reemplazó 3 y pico, 6 y pico, algo así. Ahora, esto que está aquí, que ven ustedes, aquí se nos queda parte del agua. A esto también hay que buscarle solución. Pero ya vamos a ver en qué condición están los motores y en qué condición está la estación. Disculpe, candidato. En el año 2017, en nuestra gestión, recordemos que hacia ahí se hizo un trabajo muy bien coordinado con productores. Nosotros llegamos al punto de coordinarnos con ellos y hacer todo el desmantelamiento de aproximadamente 400 tomas y hacerle unas incorporaciones a ellas con maniobras controladas. Para la fecha, todo ese trabajo se perdió. Todo eso se le dejó de hacer seguimiento y para la fecha está nuevamente proliferada de tomas clandestinas. Vamos a la otra lámina donde ya vamos a ver el sistema en su conjunto. Este es Barquisimeto Caudare. Vamos a ver, Balsa, el sistema, el Totocuyo y vamos a ver los otros sistemas. Y después los vamos a desarrollar uno a uno. Y vamos a ver el diagnóstico en qué condición está cada sistema. Estación de rebombeo y también en qué condición están las estaciones de cloración y en qué condiciones están también, en algunos casos, la fuente inicial. Llámese, en este caso, el embalse o llámese acuífero. Vamos a hacer una idea general del sistema inicial. Lo que fue la dependencia desde el campo de pozo del bosque Macuto y lo que era el agua de Río Claro. Se tenía una cobertura estimada desde el oeste aproximadamente hasta la calle 42. Cuando se incorpora el embalse dos que diche, era básicamente para atender lo que era la franja de crecimiento vía hacia aquí, porque estamos hablando hacia el oeste, y lo que era la parte norte, lo que era Cují y la antigua vía hacia Carora, que era por la vía Pave. Luego de desarrollado todo eso, de construido el sistema SAT, que se logra abastecer a estas comunidades, se hace un empalme o desde el sistema SAT se alimenta parte de lo que era el acueducto viejo. Y ahorita más adelante vamos a ver una zona donde están servicios mixtos o el suministro de agua mixto de los dos sistemas. Vamos a desarrollar un poco lo que es el sistema Alto Tocuyo. Una zona donde están servicios mixtos o el suministro de agua mixto de los dos sistemas. Ok, ahí lo tienen, es parecida a la lámina anterior, pero aquí lo que queremos reflejar o resaltar es, entre la planta de tratamiento y el embalse dos cerritos, tenemos nosotros el municipio Morán, el municipio Morán tiene dos plantas de tratamiento para su agua, recordemos que este tramo entre planta y el embalse, el agua es cruda, y tenemos algunas de las comunidades que se surten a lo largo de todo ese eje. Vamos a mirar un poco en qué condiciones está en este momento la estación de bombeo de Ocerrito, por favor. Estas son parte de las bombas, los equipos que están instalados ahí, en las cuatro líneas que les hacía el comentario, en este momento son equipos que están prácticamente, o sea, están desinstalados, están prácticamente fuera de servicio, estamos trabajando en condición creo que 20, 32, condición 32, esos son tres equipos en la cabecera del embalse y dos equipos en planta, planta keyboard, avanza por favor, son los mismos equipos que se le han venido haciendo mantenimiento, pero allá al nivel de deterioro que tienen en la infraestructura, necesitan hacer un mantenimiento mayor o necesitan ser reemplazados. Cuando le decía condición 32, condición 31 no significa que en el bombeo hay tres motores trabajando, y en planta keyboard un motor trabajado. Lo ideal para que ese sistema trabaje y pueda garantizar el agua potable, la cámara que se metió es que trabaje permanentemente en condición 32, y posiblemente en condición 33, pero generalmente en condición 32. Nosotros este año hemos tenido condición inclusive 20, hace poquito estaban en condición 20, que significa solamente dos motores en la estación de bombeo, ningún motor en planta keyboard, lo que por supuesto reduce sustancialmente el caudal de entrada a la ciudad de Barquisimeto, eso es súper crítico para trabajar un sistema del cual depende aproximadamente un millón, un millón cien mil habitantes. Avancemos por favor. Vamos a ver un video, ponme pausa un segundito por favor, vamos a ver este video, en este video lo que se van a oír, podemos tener audio, las condiciones en las que están trabajando algunos de los equipos que están instalados en el sistema de bombeo de allá de 12 Rito, ¿Tienes audio ahí, Wilson? ¿Qué son? Bien, miren, piense, una cosa aquí, ¿no? Estos son motores con un valor muy elevado, Adriana, creo que son motores alemanes, ¿sí? aproximadamente cuál es el valor de un equipo, de uno, un valor muy elevado, aproximadamente. Si se caen dos motores de eso, allí es donde viene el gran problema de caída de la presión, porque no recibimos el caudal que debemos recibir para que varios sectores se abastezcan fundamentalmente todo lo que es el sector centro. Este, repito, este es un sistema. Ahora, estos sistemas, ocurre con ellos lo mismo que ocurre con el sistema eléctrico. Si no hay planificación y no hay mantenimiento, por supuesto, todos esos sistemas van decayendo y llega un momento en que podemos caer en el colapso, que es lo que ha ocurrido en varias ocasiones. Adelante. Vamos a pasar a Wilson para ver las imágenes de la planta de tratamiento y un poco también hablar del sistema de cloración, que también es deficiente en algunos casos. Esta es la planta ciudad de Barquisimeto. Adelante. Ok. Esta planta, recordemos que fue construida en dos etapas. Una vez que estaba constituida en su totalidad, tiene capacidad para trabajar con cuatro metros cúbicos. es una planta donde se llevan los cuatro procesos físico-químicos de tratamiento. El objetivo de esto, de esta infraestructura, es adecuar el agua cruda que viene desde el embalse, que es una fuente superficial, y darle condiciones tanto física como química que la cataloguen como un agua potable, agua para consumo humano. en la actualidad, la falta de mantenimiento ha generado, en parte, el crecimiento de algas en la parte de los sedimentadores, desinstalación de algunos equipos, y lo más importante es el tratamiento de agua, las condiciones. El crecimiento de algas en la parte de los sedimentadores, desinstalación de algunos equipos, y lo más importante es... Ya viene, hermano. O sea, ya viene. Está muy bien. Ahorita, de todas maneras, vamos a ver una lámina donde proponemos entonces soluciones, por supuesto, con unos costos por cada sistema, y después vamos a revisar algunos escenarios aquí con la fuente de financiamiento. ¿Cuál sería el planteamiento y qué podemos hacer también con las comunidades y qué podemos lograr con los comerciantes? ¿Hasta dónde aquí podemos integrarnos en el propósito común de ver cómo no solo rescatamos el sistema, sino también cómo le damos sostenibilidad a futuro? Ok, continuamos. El objetivo principal, primordial de esta infraestructura es la adecuación del agua. Yo no sé si ustedes en sus hogares han visto que han salido y les sale el agua. Algunas salen muy marronas, salen con mal olor, inclusive algunas pueden estar saliendo con ciertas partículas de algas y esas cosas. Ese es el objetivo de esta infraestructura, adecuar esa agua. ¿Qué está sucediendo? Solamente se está utilizando la sedimentación, que es una separación de sólido, pero se está dejando de utilizar la parte, quizás la parte más perjudicial a la salud, que es la parte microbiológica. La adecuación del agua incluye tratamiento tanto de sedimentación, que se utiliza sulfato de aluminio, y se utiliza la dosificación de gas cloro, que es para el tratamiento biológico del agua. En este momento solo se está haciendo y eventualmente la dosificación con sulfato de aluminio, que es para reducir turbiedad, pero se está dejando de hacer la inyección de gas cloro en plantas y en los puntos de poscloración. Por eso es que en sus casas ustedes a veces de un agua que está almacenada agarran mal olor. Entonces, esa es la falla que existe en esta infraestructura, además de la falla de equipos, es principal también, pero lo principal, lo primordial, lo primordial es la adecuación del agua que sea apta para consumo humano. Adelante, Luis. Salimos del SAT, vamos a ver entonces la otra lámina, SAT, para entrar en el otro sistema. Vamos a revisar estos sistemas. Estos que están aquí consideramos nosotros son los sistemas principales y aquí tenemos otros subsistemas que son sistemas complementarios, por eso son subsistemas, estos sistemas principales que vamos a ver aquí y que estamos haciendo diagnósticos y van a ver ustedes también cuál es el impacto hacia qué comunidades, dónde se encuadra su urbanización, aquí, y cuál es el diagnóstico por cada sistema y después vamos a ver cuál puede ser la solución técnica y financiera. Adelante. Wilson, por favor, colócanos lo del diagnóstico del sistema Alto Tocuyo, por favor. Y después vamos a ver cuál puede ser la solución técnica y financiera. Ok. Sistema Alto Tocuyo, diagnóstico tanto electromecánico como de dosificación de sustancias químicas. El sistema Alto Tocuyo, el sistema de dosificación de sustancias químicas, como se lo refería anteriormente, está completamente desmantelado, está fuera de servicio. Dosificación de sustancias químicas. Se producen actualmente de 2.000 litros por segundo de agua cruda y estamos recibiendo aproximadamente 1.200 litros de agua potable en los tanques del tostado. Se producen actualmente la ausencia de profesionales de ingeniería responsables de manera directa al sistema. Recordemos que por la situación país, muchísimos de nuestros profesionales que se encontraban en la hidrológica de muy, muy buena formación, excelente formación, están fuera del país y la infraestructura de planta y el bombeo en este momento está siendo operada por personal de poca preparación, inclusive la gente que había quedado ahí que son los que están como que dicen guapiando todavía ahí. Eso, la parte de falta de mantenimiento del sistema de las sustancias químicas produce agua con valores de concentración que no cumplen los extremos del EIP. Avancemos a la otra, por favor. Ok, permíteme, perdón, balsa, fíjense, esto es a grandes rasgos. Ustedes saben que esto que está aquí y esto que está aquí, esto es producto de este diagnóstico. Esto está actualizado día a día. Todo esto es lo que requiere el sistema del totocuyo en el diagnóstico y aquí está lo que nosotros planteamos. en este caso, dos de cinco motores de tres mil HP de la estación de bombeo dos cerritos, rebobinar los motores, todo esto, por supuesto, tiene un costo. Nosotros no tenemos costos exactos, pero tenemos que trabajarlo. Más importante que el costo que lo es, es también conocer cuáles son las fuentes de financiamiento para nosotros plantearnos en un horizonte de un año soluciones en la rehabilitación del sistema y no es solamente solventar, rehabilitar el sistema, corregir los déficits, la falla, es como sostener el sistema para no volver a caer en lo mismo, cosa que no va a permitir hacer la misma inversión. Por eso es que es importante conocer esto y siempre es importante conocer los presupuestos porque los presupuestos tienen de alguna manera que marcar en eso que conocemos nosotros como el plan operativo anual, ahí tenemos que marcar nuestras prioridades de inversión y por eso digo también hay que conocer el presupuesto, el que no conoce el presupuesto y gobierna si no lo conoce está raspado porque terminan conociéndolo todos los directores y los presidentes de entes descentralizados y empieza cada quien a discrecionalidad a determinar prioridades sin atender la prioridad principal que para nosotros en este momento es agua y salud. Esas son las dos prioridades hoy en mi opinión del ARA y es lo que recogemos de la gente. Esto que está aquí Balsa un poco de manera muy general nos va a orientar a este alcance que ustedes ven abajo. Adelante. Si usted ve en el diagnóstico ahí básicamente lo que se está hablando es de los daños que tienen ahorita básicamente los componentes electromecánicos y electrónicos. Motores autotransformadores mantenimiento de motores de 700 caballos en la planta de tratamiento los de arriba eran del bombeo sistema de dosificación de sustancias químicas y algo muy importante que era abordar nuevamente el tratamiento con los productores sobre lo que son tomas no autorizadas y reparaciones de filtración. Llevando adelante estas propuestas o estas reparaciones que le hablaba el señor candidato nosotros lo que aspiramos es llevar el bombeo de 12 ritos a 400 litros 4000 litros perdón y la llegada a los tanques del tostado incrementarla de 1400 que está ahorita a 2700 litros ese es un caudal que perfectamente no es el ideal pero es un caudal con el que se puede trabajar en este momento ok vamos entonces a revisar el otro sistema que perfectamente no es el ideal pero es un caudal con el que se puede trabajar en este momento ok vamos a revisar Macuto no Macuto ok Macuto Macuto que es el número 2 adelante Balsa ok este es un sistema no vimos bueno el 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 sistema el Totocuyo después vamos a ver el alcance el alcance no solo en los litros de agua por segundo sino el alcance territorial ya lo vamos a ver aquí este es un sistema totalmente diferente al sistema del Totocuyo este es un sistema que se abastece específicamente de agua subterránea es un sistema que necesita una planta de tratamiento pero no necesita las mismas el mismo tratamiento que tienen las aguas superficiales el sistema el campo de pozo de Macuto es un campo que está conformado por una serie de pozos esa agua que es extraída de ahí es enviada a una tanquilla que está en el bosque Macuto y desde la tanquilla con equipo es bombeada hacia la red llámese específicamente centro de la ciudad este barquicimiento con cobertura hasta más o menos la calle 42 una pregunta rápidamente ¿cómo está la estación de exploración? esa estación de ahí también está fuera de servicio ahí se maneja bombona cilindros de exploración que se instalaron ahí en este momento está desinstalado ok esta es la tanquilla que también este sistema de pozos que además es un sistema también que comenzó hace muchos años hay muchos pozos de estos que ya no dan el caudal que debe dar un pozo de 5 de 10 años ahí hay pozos de 50 años correcto vamos a ver el diagnóstico del sistema como tal la otra que sigue por favor aquí lo que tienen es analizando el campo de pozos o cada uno de los pozos ese es un ese es un campo que tiene 10 pozos y en este momento todos los que están en rojo están fuera de servicio 7 pozos están fuera de servicio y solamente 3 pozos están operativos en este momento estos 3 pozos son los 3 pozos operativos estos 3 pozos y todos estos 3 pozos están fuera de servicio esos 6 a nivel de tanquilla 7 esa es una tanquilla que trabaja con 4 equipos de 600 caballos cada uno trabajan 3 tanquillas trabajan de forma perdón 3 motores trabajan de forma permanente y un cuarto motor que es reserva para evitar esa es la parada de la tanquilla en el caso que se dañe uno y se supone que esta estación de cloración debe ser soporte de la tanquilla precisamente para generar la potabilización del agua que tampoco se está haciendo en condiciones regular ok y aquí está el diagnóstico de los pozos que están fuera del servicio precisamente para generar la anterior para ver el diagnóstico ya vamos a ver la zona en el caso del diagnóstico que se hizo fue identificar cuáles son los equipos que están fuera de servicio ahí tienen 2, 4, 7 pozos fuera de servicio ¿cuáles son las fallas? y tenemos dos pozos dos pozos perdón dos pozos no dos equipos en la tanquilla de bombeo que están fuera de servicio la cloración está fuera de servicio ese sistema como tal para enviar agua hacia abarquicimiento tiene una capacidad instalada de aproximadamente 600 litros por segundo y en la actualidad solo está produciendo alrededor de 280 litros estamos hablando que tenemos más del 50% de déficit desde ese sistema hacia la ciudad de Barquisimeto ¿en qué se traduce eso? o sea si tengo menos agua para distribuir por supuesto que yo en las redes voy a tener menos agua que distribuir y se me van a presentar a empezar fallas de baja presión algunas zonas altas que de repente no le llegue el servicio quienes tenían dos veces por semana servicios a lo mejor le bajen a uno o sea eso es lo que lleva a la hidrológica a ser un poco más eficiente en cuanto al manejar el poco recurso que tiene y ahí es donde ustedes ven que se incrementan un poco de maniobras que se empiezan a hacer para tratar de manejar esa agua a lo mejor eficiente de la mejor manera que fíjate Balsa otro detalle cuando no hay control gubernamental sobre esto y déjenme decirles que nosotros también cursamos invitación a la gente de Hidrolara porque este es un tema más allá de la política este es un tema del Estado que tenemos que abordar todos y esto hay que conocerlo fíjense cuando no hay control sobre esto entonces comienza Cervanto ese que dices tú el sistema de control de las válvulas comienza a ser discrecional de las comunidades y entonces gente le mete la mano una válvula el otro tal y entonces ahí es donde empieza gente a decir me llega tres días cuatro días no, no le llega cada veinte días es un desorden y de allí que esto que está aquí estos sistemas en lo que van a plantear los señores compañeros abogados es posible que esto lo trabajemos incluso con estas comunidades que dependen de ese sistema o de cada sistema vamos a verla es posible que esto lo trabajemos incluso con estas comunidades que dependen de ustedes el área de cobertura que tiene la tanquilla de Rebombeo de Macuto recuerden les vamos a recordar rapidito anteriormente el sistema trabajaba solamente cuando eran los pozos de Macuto y la agua que venía de Río Claro trabajaba aproximadamente hasta la calle cuarenta y dos recuerden y cuando se crea el embalse de Ocerrito a través de una aducción se hace un empalme entre el acueducto que viene de Ocerrito y el acueducto por decirlo de una manera el acueducto viejo por eso es que nosotros vamos a tener una zona entre la calle cuarenta y dos y más o menos los alrededores de la calle de la avenida Varga es una zona donde se mezclan ambas aguas por la tubería va a salirle agua no es que es de una vez de otra es mezclada se mezcla simplemente porque cuando uno de los dos sistemas está trabajando con menos presión el otro sistema lo domina y el agua el agua ingresa a ese sistema de cualquiera de los dos o sea lo ideal es que los dos sistemas trabajen con presión adecuada para que no haya migración de un sistema hacia otro cuando uno de los dos sistemas está baja presión se van a descompensar los dos sistemas porque ni presuriza uno ni presuriza el otro entonces en este momento se tiene deficiencia de agua que viene del sistema Totocuyo y tenemos una gran deficiencia que viene de la tanquilla Macuto por eso es que tenemos toda esta zona desde la calle cuarenta y dos hasta la Lara entre la avenida Libertador y la franja azul lo que es la parte de la ribereña la tenemos con un servicio de regular a malo o sea con muy muy baja presión y alguna zona la que está un poquito más alta de repente los edificios ni siquiera tienen el servicio y esta zona aquí es una zona dicen ustedes híbrida porque tiene dos fuentes sistema Totocuyo y además los pozos de Macuto y esta solamente es Macuto esta zona es Macuto así es dicen ustedes híbrida porque adelante sistema Totocuyo y además los pozos de Macuto y esta esto ya sería la propuesta la propuesta para abordar el problema abordar la solución que pasa por hacer unas mejoras en la parte electromecánica y de mantenimiento de los pozos de cada uno de los pozos que estaban fuera de servicio sustituir rodamiento del motor de 75 del pozo 2 realizar un estudio que nos permite evaluar si es factible la incorporación o hay que desechar ese pozo en algunos casos habrá que perforar otros pozos hacer estudios de perforación de pozos y así sucesivamente en el diagnóstico de cada pozos suministra ahí se ve suministro de componentes electromecánicos estamos hablando de motores bombas columnas barbilerías arrancadores suaves e inclusive hasta bancos de transformadores o sea que la inversión que se va a hacer ahí aparte de necesaria es una inversión considerable igualmente en las propuestas está abordando el mejoramiento de la tanquilla de rebombeo que es la la puesta en funcionamiento de los motores que están fuera de servicio en este momento adelante Wilson ahí está la rehabilitación de la tanquilla de rebombeo los equipos 2 y 4 igual suministro de cuerpo de bomba y esto que es importante es el alcance el alcance con esto que se haga y de allí la justificación de la inversión nosotros pasaríamos de una producción de 280 litros de agua por segundo a 600 lo que quiere decir un incremento del 115% que le daría más presión y solventaríamos en buena medida varias zonas que hoy precisamente producto de ese manipuleo de las válvulas porque no tienen presión siempre entonces dejan sin agua a otros sectores y de allí aquello de que me llegue el agua una vez una hora a la tarde etc esto es parte de lo que hay que trabajar también directamente con las comunidades adelante es necesario abordar tanto el SAT como Macuto para evitar que alguno de los dos sistemas tenga baja presión y se puedan ser migrados a CELAPE vamos al Carabalí que es otro sistema como Macuto para evitar que alguno de los dos sistemas tenga baja presión y se puedan ser migrados a CELAPE tanquilla de rebombeo de Carabalí es un sistema similar a Macuto sistema de un campo de pozo que va hacia una tanquilla y desde esa tanquilla va hacia la comunidad Carabalí tiene una particularidad Carabalí la tanquilla está ubicada en la vía que va hacia Cabudares margen derecho después de las instalaciones de lo que era el Ministerio del Ambiente ahí está la tanquilla y el campo de pozo está por los alrededores en esa tanquilla tenemos nosotros instalados cinco equipos de los cuales dos de los equipos trabajan hacia Barquisimeto Santa Rosa Yacural toda la parte sur de esa franja y dos de los otros equipos trabajan hacia Cabudares es una estación que se divide tanto agua para Barquisimeto como agua para Cabudares y por supuesto un equipo de reserva que es para evitar para evitar inconvenientes vamos a revisar en este momento el sistema enfocándolo lo que viene hacia Santa Rosa o lo que es Barquisimeto porque la otra parte la vemos cuando empecemos a desarrollar Cabudares el diagnóstico que tenemos en este momento es un sistema que tiene siete pozos de los siete pozos para la fecha hay tres pozos que están fuera de servicio esos tres el caudal que estamos dejando de percibir de esos pozos es de aproximadamente treinta y cinco cuarenta por ciento estamos hablando de ciento sesenta y cinco litros de agua por segundo tanto los pozos tres, cinco y seis están uno desincorporado y otro tenemos fuera de servicio adelante Wilson perdón y en la dale Wilson un segundito atrás por favor y en la tanquilla de rebombeo tenemos el equipo tres que está fuera de servicio si tenemos dos equipos para enviar agua a Cabudares en este momento hay solamente un equipo trabajando no tenemos equipo de reserva entonces ya van a ver la incidencia que tiene esa situación hacia Cabudares este es el área de influencia que tiene esa estación recordemos esa aducción la que viene del carabalí sube por la avenida Lara Santa Rosa y por supuesto surte todo lo que son comunidades que están al pueblo de Santa Rosa la lagunita con la salvedad de que la parte que están hacia la hacia la hacia más hacia el talud de la meseta lo que son las partes altas esas son las que tienen servicio en este caso servicio crítico hasta falla de servicio absoluta y las demás zonas son por supuesto zonas que están trabajando con servicio con muy muy baja presión esta es la propuesta la propuesta es respuesta del análisis de los daños que tenemos la propuesta en el campo de pozo en hacer mejoras en el pozo 5 y pozo 6 que pasan por hacer todo el análisis o la revisión de los componentes electromecánicos motores bombas columnas valvulería tableros de control por hacer todo y por supuesto revisiones inspecciones tele tele video para revisar cómo está a nivel de estructura los pozos que no están fuera de servicio pero que están presentando bajo bajo foro en este momento serían unos estudios menores para determinar si se le pueden hacer mantenimiento y aprovechar un poco más de esos pozos por favor propuesta de rehabilitar tanquilla de rebombar el carabalí el equipo 3 es suministrar motor eléctrico suministro de bomba suministro de cabezal suministro de arrancador haciendo esas esas reparaciones o haciendo esa mejora en esa estación logramos poner en marcha el servicio continuo de manera simultánea para la ciudad de Barquisimeto y Caudare ya van a ver por qué Caudare ahorita en el cuando revisemos Caudare se van a dar cuenta cómo influye uno de esos motores que va para Barquisimeto hacia Caudare por favor Carabalí y Caudare ok Carabalí la mata Caudare este es la misma estanquilla de rebombeo que tenemos de Carabalí con la particularidad de que ella envía agua o bombea agua hacia el municipio para la vecina comentábamos que teníamos sobre la tanquilla es el mismo de Campo de Pozo comentábamos que sobre la tanquilla hay cinco equipos de los cuales tres trabajan hacia el municipio para la vecina dos de manera permanente y uno que es el de reserva y desde ahí el agua es bombeada hacia el estanque de la mata que es un estanque de almacenamiento donde hay dos equipos más que trabajan hacia las otras comunidades que es para terminar de completar el circuito de trabajo pero vamos a concentrarnos un poco en la tanquilla de Carabalí por favor hay dos equipos más que trabajan hacia diagnóstico ahí tienen los pozos es la misma situación que teníamos porque es la misma tanquilla el diagnóstico de la tanquilla en este caso es el equipo dos de tres que tenemos instalado está fuera de servicio para la fecha ahorita están fuera de servicio los tres creo el diagnóstico de la tanquilla en este caso es el equipo dos de tres ok la situación para que la escuche un poquito esos tres equipos que trabajan hacia caudares en este momento están fuera de servicio que quiere decir que de cinco motores ahorita tenemos cuatro fuera de servicio nos queda solamente uno el que trabaja hacia barquisimeto que es lo que están haciendo envían un día envían agua hacia barquisimeto y al otro día envían agua hacia caudares esa es la peor condición en la que pudiese estar trabajando esa tanquilla desde el punto de vista de mantener un sistema presurizado recuerden que el sistema de agua no trabaja como el eléctrico que usted pasa un switch y le lleva agua en toda su casa el sistema de distribución de agua trabaja sometido a presión hasta que el sistema no esté completamente lleno y se empiece a presurizar las partes altas no van a empezar a recibir agua un sistema que trabaje un día sí y un día no es un sistema que va a estar descompensado entonces eso es lo que está sucediendo en este momento en caudares y por supuesto hacia santa rosa porque esa situación afecta a santa rosa y afecta directamente a caudares adelante esta es la zona que está afectada lo que se ubica más o menos en el distribuidor valle hondo frente al parque negrura todas las organizaciones que están hacia hacia caudares esa es la zona que abastece este sistema y unas partes que abastece la organización la hacienda la organización valle hondo que es a través de otro equipo pero en reglas generales este es más o menos el área de cobertura y por supuesto el área que está afectada en este momento las propuestas estas son revisadas ya he hecho el análisis de los daños que tenemos ahí estas son las propuestas las propuestas pasan por lo mismo que pasan todas que es mantenimiento de componentes electromecánicos motor bomba columna tablero arrancadores hasta inclusive hasta transformadores y la meta que pensamos obtener haciendo este abordaje es poner en marcha el servicio continuo de manera simultánea para la ciudad de Barquisimeto y Caudare la importancia de esta estación radica en que o se afecta o se beneficia tanto al municipio Palavecino Caudare y al municipio Ibarren que es Santa Rosa toda la parte de Santa Rosa en la tanquilla en la tanquilla es revisión y diagnóstico de bomba adquisición de motor vertical de 600 caballos son motores son motores grandes lo que tenemos ahí suministra variador de frecuencia eso es básicamente electromecánica todo lo que tiene que ver con componentes electromecánicos este es el alcance exacto y si en este momento se está trabajando con 296 litros yo diría que muchísimo menos llevarlo a trabajar 460 litros que sería la condición favorable u óptima de esa estación de rebombero el recreo vamos a ver el recreo y rápidamente Carola y esto es fíjense esto es vamos a decir una presentación aleatoria de lo que nosotros consideramos pues un poco lo más importante pero está levantado Keyboard está levantado el tocuyo y están levantados incluso los subsistemas y además repito el levantamiento no es sobre la base solo de diagnóstico es exactamente sobre lo que hay que hacer vamos a revisar rápidamente ahorita cuál es el planteamiento en materia financiera fuentes de financiamiento y cuál es la proyección a futuro partiendo de un presupuesto 2021 y cuál es la proyección presupuesto 2022 ok en este momento lo que tenemos ahí es la estación de rebombeo de Valleondo o el recreo en Caudare para el vecino esa está conformada también por un campo de pozos una tanquilla unos tanques de almacenamiento que en este caso es el de la mora y todo lo que es red esa tanquilla de rebombeo está ubicada en Palavecino subiendo por la subiendo por la avenida la montañita creo intersección de avenida el bosque algo así pero más o menos esa es la dirección si ustedes se ubican ahí está el distribuidor Valleondo estamos muy próximos a eso sigue Wilson por favor este es el diagnóstico de la situación actual el campo de pozos de este sistema de esta tanquilla está conformada por seis seis pozos de los cuales en este momento solo están funcionando tres pozos y tenemos tres pozos fuera de servicio esos seis pozos de estar trabajando de manera permanente y en conjunto todo tienen una capacidad de producción de aproximadamente entre 375 400 litros por segundo pero en este momento como solamente están trabajando tres no quiere decir que porque sea la mitad es la mitad de caudal cada pozo tiene una producción específica solamente tres pozos que están trabajando en este momento están produciendo alrededor de 185 190 litros eso lo ubica más o menos en un 50% de su capacidad instalada al igual que en la otra tanquilla ese déficit de 50% de caudal que estamos hablando más o menos de 200 litros va a generar un déficit en las comunidades eso es directamente proporcional si tengo déficit de agua voy a tener déficit en la distribución entonces esa es la raíz del problema en este caso a nivel de tanquilla esa es una tanquilla que tenemos los que han pasado por ahí pueden ver cuatro ahí deberían haber cuatro motores instalados son motores de 300 caballos y un motor pequeño que es de mantenimiento ahí deberían estar trabajando permanentemente dos motores con capacidad de 200 y 200 litros estarían sacando los 400 litros que le deberían estar llegando de los pozos pero en este momento está trabajando solo un motor ¿qué quiere decir eso? que si nosotros tenemos a nivel de pozo la producción alrededor de 200 litros con un motor yo garantizo sacar esos 200 litros pero esa es la situación esa es la manera de trabajar más crítica que sea en esa tanquilla primero porque tiene un déficit de 50% de caudal y segundo que a la hora de un problema que llegue a fallar ese motor toda la parroquia José Gregorio Bastida que es la que se surte de ahí quedaría sin servicio por el tiempo que dure reparar un equipo le recuerdo esa estación surte casi el 90% de la parroquia José Gregorio Bastida los que no se ubican más o menos bajando de aquí hacia Carigua toda la organización o todo el sector que están del lado izquierdo desde el distribuidor Vallehondo hasta la campiña y un poco del lado del lado sur ya vamos a ver la zona ahí tiene si nosotros si nosotros nos ubicamos espacialmente la tanquilla está ubicada por acá está el distribuidor Vallehondo y el área de influencia ahí justamente desde acá todas estas urbanizaciones hasta la estación de servicio en la campiña más o menos y por supuesto hacia la zona sur tenemos cierta influencia también tiene esa estación recordemos que por acá por lo que es hasta la estación de servicio en la campiña más o menos donde está el tanque de la mora esa es la parte más alta la parte más alta de esta parroquia se encuentra hacia acá que es la falda del cerro que está ahí bueno esta es la zona que tiene en este momento muchísima deficiencia lo que es la mora la morita todos esos sectores que están empezando a subir o que están en la parte más alta esta parte más bajita esta parte más alta o sea por eso es que esta zona tiene servicio o tienes presión muy crítica en este momento entonces exacto exacto si así es entonces si ustedes ven cuál es el impacto de la falla que tenemos en esta estación de rebombeo está abarcando toda la parroquia José Gregorio Bastida aparte de que a esta parroquia le entra un poquito de agua por acá que es de la galería del corozo en este momento ya trabaja con 25 litros en este momento lo que se están aforando son 5 litros producto de toma filtraciones y todo eso esta zona anteriormente tenía el agua que venía de acá de la tanquilla y el agua que venía de acá del corozo en este momento ya no tiene ya no cuenta con esa agua entonces eso hace de toda la parroquia una zona bien crítica en este momento con respecto a lo que es servicio de agua potable adelante vamos ahora a revisar bueno aquí tenemos un poco la parte de la propuesta de rehabilitación como hemos hecho con todas las anteriores repito todo este material también queremos suministrarlo a todo el que esté interesado en discutir eso también en sus comunidades y si demandan adelante presencia de la gente nuestra también estamos dispuestos que los muchachos vayan hasta allá adelante de todo el que esté interesado en discutir eso también en sus comunidades y si demandan adelante presencia de la gente nuestra también estamos dispuestos que los muchachos vayan hasta allá adelante dos cosas uno ahorita podemos coordinar y si ustedes organizan una asamblea para tratar el tema exclusivo de la mora nosotros vamos y tratamos también eso con ustedes ya vamos a ver después que ustedes conozcan cuáles son los planteamientos en las fuentes de financiamiento también son propuestas para discutir con las comunidades cómo podemos desarrollar un esquema repito de cogestión de incluso administración de parte del sistema y cómo pudiéramos hacer también con el tema tarifa que también hay una propuesta nuestra que quisiéramos expresarle vamos rápidamente después de esto vamos a ver a Carora tenemos al ingeniero para Jesús para que nos muy rápido lo de Carora quisimos presentar Carora porque también es un caso crítico y además con unas características muy particulares porque tiene dos embalses tenemos al ingeniero para Jesús para que nos muy rápido lo de Carora quisimos presentar Carora porque también es un caso y Carora está comprendido por aproximadamente 150 mil habitantes porque tiene dos embalses lo cual es la capital en la parroquia Trinidad Samuel donde se concentra la mayor cantidad de consumo de agua potable en esa zona se encuentran dos grandes embalses allí se encuentran un conjunto de cuatro o cinco embalses pero son específicamente dos embalses los que surten a la ciudad de Carora y a algunos de los alrededores como lo son el embalse de Loquediche se encuentra ubicado en la carretera Larazulia vía Maracaibo y el embalse de Atarigua que se encuentra en la vía centro occidental específicamente en la zona de Arenales la situación actual de Atarigua que es una estación de rebombeo hacia la ciudad de Carora donde se captan aproximadamente 550 litros por segundo para ser bombeados hacia la ciudad de Carora a través de tres equipos tres equipos que son de 600 HP de los cuales fueron instalados hasta el 2015 funcionan con dos equipos y en el 2015 hasta la actualidad funciona con tres equipos de 600 HP de los cuales se encuentra uno fuera de servicio que es el número 2 que representa aproximadamente 180 litros por segundo hacia la ciudad de Carora y de lo cual nos representa un déficit de apenas en planta de sabaneta que frente a la estación de servicio 150 litros por segundo los cuales 500 son los que deberían salir 150 llegan a la planta y de los cuales 100 solamente está llegando a la ciudad de Carora en la actualidad con el déficit de los equipos que tenemos a su vez se ha traducido en déficit de energía eléctrica a través de unas fallas anteriores con un transformador de 25.000 KVA que ya fue instalado pero duramos aproximadamente un año con ese equipo fuera de servicio traduciéndose en por lo menos 35 o 40% de déficit de agua hacia la ciudad a través de ese embalse la siguiente la propuesta de allí sería rebolinar el equipo de 600 HP el mantenimiento de los dos motores existentes que son el equipo número 1 y el equipo número 3 la rehabilitación de los tres tableros de arrancadores y el mantenimiento de las tres bombas horizontales ¿por qué? porque de esto ha derivado la falla que fue el transformador de 25.000 KVA derivó a un incendio en todo lo que fue el cableado todo lo que fue el tablero de control y todo lo que corresponde al sistema electromecánico de toda la estación y el mantenimiento de las tres bombas ya que es una bomba que ya viene presentando un tiempo de vida útil y de los cuales ya no da el rendimiento óptimo que se necesita allí en esa estación de toda la estación siguiente y el mantenimiento de las tres bombas ya que nos encontramos en el caso de las que diche que es el caso más crítico de la ciudad de Carora donde allí aproximadamente se deberían estar produciendo 800 litros entre 700 y 800 litros por segundo hacia la ciudad de Carora transportados a través de una tubería de concreto de 48 pulgadas arrancando hasta un cierto tramo y comenzando en la parte de la carretera allá a la azul de la autopista cambiaría a 42 pulgadas es allí donde está el mayor déficit de pérdida de agua ya que se planteó en una oportunidad en el comienzo de su gestión en el año 2009 se planteó una reconstrucción de la tubería de 42 pulgadas y 48 pulgadas aproximadamente 21.5 kilómetros fue planteado en ese instante en ese momento de los cuales apenas fueron reconstruidos 6.5 kilómetros de tubería de 42 pulgadas en acero eso se traduce apenas al 20-30% de lo que fue el proyecto original que fue planteado a través de la hidrológica del estado en su oportunidad quedando pendiente 15.5 o 15 kilómetros de aducción para poder sustituir y allí donde se encuentran los mayores déficit o pérdidas de agua aproximadas en el embalse debemos señalar que son 800 los que salen apenas 200 fueron los que llegaban hace un año o dos años y hoy en día apenas se están transportando apenas hasta la ciudad de Carola son 100 litros por segundo lo que representa un déficit hasta del 90 80% de agua hacia la ciudad de Carola piensen ustedes como nos hace tanto daño el mal ejercicio de la política nosotros quisimos hacer y planteamos el proyecto al gobierno nacional de la sustitución de esos 21 kilómetros de tubería ahí se queda casi toda la hueca de Carola no llega uno las toma pero la proporción más grande que se queda en el camino es por tuberías rotas son tuberías muy viejas y además de concreto bueno nosotros planteamos el proyecto y como lo planteamos nosotros tenían que esperar que llegara otro gobierno algo parecido como lo que queríamos hacer con la matriz norte llegamos y metimos la matriz norte no paren eso porque lo está haciendo Henry y así muchos otros proyectos muchas cosas por eso nosotros no podemos aterrizar en ese esquema de confrontación política y más bien aquí tenemos que involucrar al gobierno porque hay proyectos como ese proyecto que están fuera del alcance de un gobierno regional son proyectos de mucha envergadura entonces nosotros aquí tenemos algunas veces políticamente hay que saber jugar al gobierno o sea a gobernar digo si entras en una fase de confrontación permanente bueno los tipos tienen como ponerte contra una pared consejo federal de gobierno una de las fuentes de financiamiento más importantes de proyectos especiales más allá del fondo de compensación interterritorial que por derecho le corresponde a Lara pero proyectos de envergadura no los vamos a lograr sino buscamos entonces una fórmula que permite incluso gobierno nacional y en ocasiones también a multilaterales corporación andina de fomento etcétera banco mundial banco interamericano que ya lo va a explicar el propio Eric o sea tenemos que ver porque eso también está sometido a la ley de crédito público o sea aunque uno quisiera bueno yo lo consigo no es que eso se consigue mañana eso pasa por allá también adelante tenemos que ver la propuesta sería que desde el embalse de los 15 kilómetros que restarían que sería que obtuviría de 42 pulgadas de acero hasta la población de Burere con eso ya garantizaríamos la fuente hasta la planta de tratamiento carora hay que destacar que la población de carora actualmente consume el 100% del agua no tratada todo el sistema de cloración fue desmantelado fue desvalijado tiene una foto ahí del sistema de cloración por ahí está donde ustedes lo ven y es una cosa desastrosa por eso nosotros decíamos el agua cruda alguien me hizo una observación válida la observación pero investigando agua cruda es toda aquella que no es tratada sea de pozo sea de embalse eso fue lo que investigamos esa es agua cruda el agua del bosque de Macuto de aquí de Macuto si no va a una planta de tratamiento también es agua cruda así venga de un pozo sea de embalse pero aquí podemos ver la situación actual de la balsa ahí pasan cables de 440 de alta tensión donde está totalmente deteriorado eso es una de las situaciones aquí se puede observar con más exactitud donde ahí funciona alta tensión y está totalmente deteriorado pero yo había visto una foto de la planta de allá prácticamente desmantelada desmantelada totalmente todo lo que es sistema de exploración tú me las enviaste precisamente los sistemas de exploración los sistemas de bombeo todo el tablero de control todo eso requiere una inversión casi del 90% de las estaciones para poder recuperarla es lo que se llama tableros de control se llaman equipos de bombeo equipos de exploración tuberías todo lo que es el sistema de que dichas atarigas para poder mira ahí está eso miren eso esta es la planta vamos a decir la planta de tratamiento de carola esta es la sala de exploración donde deberían estar los cilindros los contenedores de gas cloro aquí se encuentra la casilla donde deberían estar los operadores para estar pendientes de toda situación este es el tablero de control donde existen lo que son contactores todo lo que es el sistema para operar todos los equipos dentro de la estación esto es la sala de exploración donde están todas las bombas de inyección de gas cloro y por ende así está el laboratorio así están todas las instalaciones todo lo que corresponde a la planta de sabaneta que es la que recibe el agua o sea no se trata como decía José lo de criticar por criticar es que esta es una verdad esta es una realidad que esto habría que incluso con los que están ahorita en el gobierno los tipos aceptaran sentarse o sea con sentido autocrítico para ver como de verdad se mejoran las cosas nosotros hicimos una caminata y ayer estuvimos por allá en la cariuseña y subiendo en la 2 y después bajando por la 4 yo creo que de 100 personas que me abordaron 100 me hablaron de agua o sea ahí es crítico el problema del agua ahora que hacer pues vamos a ver entonces gracias hermano muchas gracias vamos a dejar a eric 100 personas y por supuesto con la colaboración de nuestros muchachos los abogados para también un poco revisar rápidamente adelante el tema fuentes de financiamiento adelante y por supuesto y por supuesto con la colaboración de nuestros muchachos los abogados para también un poco revisar rápidamente adelante el tema pierre financiamiento adelante bueno buenas tardes a todos planteamiento desde el punto de vista jurídico es muy puntual creo que pierre planteamiento fundamental los ingresos gruesos vienen de las fuentes propias que tiene el estado aquí hay un planteamiento para atacar un poco el tema que planteó alguien por allí de la cultura del no pago de las tarifas que es el mantenimiento y sostenibilidad hasta donde se pueda de el sistema y parte de la organización que ya han tenido las comunidades y de la fisonomía que existe en parte de los tanto del municipio Palavecino como parte de Iribarren principalmente donde se pueden realizar algunas especies de convenios que voy a pasar a explicar de seguida en primer lugar hay que recordar que el tema del agua pasa por un tema municipal que los municipios descargaron en una hidrológica eso viene de Linos eso viene hace 20, 30 años atrás la hidrológica conjuntamente con recursos que levanta propiamente administra el servicio y Hidrolara evidentemente realiza grandes inversiones que son las que se requieren que acaban de exponer para un sistema o la sostenibilidad del sistema macro y fuentes de financiamiento todos sistemas ustedes los conocen y también saben la situación en la que se encuentran los servicios públicos en Venezuela todos todos pasan por un principio de pago de las tarifas hay algunos servicios donde son más privilegiados que otros porque sencillamente si no pagas el teléfono te cortan el teléfono y hay otros menos privilegiados donde independiente pague o no pague siempre vas a tener un servicio muy malo pero vas a tener algo el servicio de agua se encuentra en una etapa intermedia porque evidentemente también los medidores fueron muchas oportunidades sustraídos partiendo de toda esa realidad se plantea con el esquema jurídico actual con el esquema jurídico actual partir de dos posiciones en primer lugar desde el texto constitucional el artículo 184 de la constitución permite celebrar convenios con comunidades y actualmente existe una ley ¿verdad? muy poco usada muy poco conocida pero que se ha aplicado por lo menos yo le he aplicado exitosamente en los casos donde me han llamado que se llama la ley orgánica de gestión comunitaria de competencias comunitarias ¿verdad? es la posibilidad como este caso donde se echa se le pide a las comunidades que coadyuven colaboren con parte de la solución es decir en vez de constituirse en el problema coadyuven o ayuden en la solución del problema pasa por lo siguiente para hablar en términos un poco más llanos y un poco más claros no es lo mismo además que no creo que exista la fuerza en los servicios públicos de cobranza donde no puede existir un chantaje como les dije te bajo el breque ni no hay luz o te corto el servicio telefónico no hay una fuerza cobradora en calle esa fuerza de cobranza de tarifas pensamos en la propuesta transferirla a las comunidades con una ventaja adicional para las comunidades que las comunidades se queden con parte de lo que ellas mismas recauden a los fines de crear un fondo que ya voy a explicar vamos a hablar de un sector que fue expuesto por los ingenieros imaginémonos el eje de la ribereña que va desde el distribuidor Bellas Artes a la redoma ahí hay un conjunto de urbanizaciones que pudiera realizarse lo que estoy planteando por urbanización o por un grupo de urbanizaciones porque todos dependen de una misma tanquilla y decirle organízate y se parte de la solución si tú en tu urbanización hay 100 200 300 casas recauda tú 100 bolívares 1000 dólares el monto que ustedes quieran y te vas a quedar con un porcentaje de tu comunidad el otro porcentaje del grueso pasa a la sostenibilidad de las tarifas evidentemente el servicio tiene que mantener de ese porcentaje que retienen las comunidades lo que se plantea es lo siguiente lo que está planteado en una idea gruesa que evidentemente hay que ir exponiéndolas con las comunidades es que ese fondo sea coadministrado entre comunidades e hidrolaras me explico y son los ejemplos que debatimos ayer con parte de los ingenieros muchos de estos pozos de agua y el sistema de bombas algunas veces están detenidos no nos llega agua por un rollo de teipe o por un breaker con parte de los ingenieros evidentemente o bien la hidrológica no tiene recursos y eso porque tiene que pasar por todo el sistema de contrataciones públicas que es un sistema altamente engorroso ese porcentaje que quede ese porcentaje que quede en mano de las comunidades y que es un fondo privado no va a ser público con algunas ventajas que voy a explicar y que el doctor Julio Pérez también va a comentar permite que la comunidad o el grupo de comunidades que dependan de una tanquilla puedan en tiempo real como lo decía el candidato verificar cuál es el problema que tienen qué pasó mire se quemó el tablero de breques por ejemplo cuánto cuesta eso mire eso cuesta 250 dólares cuánto tenemos en el fondo de esta comunidad de este eje que depende de esta tanquilla mire hay mil dólares ahorrados ya voy a explicar porque estoy hablando en términos de moneda fuerte bueno las comunidades se ponen de acuerdo con la hidrológica porque es un fondo privado coadministrado entre la hidrológica y las comunidades se ponen de acuerdo y van al día siguiente y compran el breque se mantiene la presión que hablan los ingenieros y solventamos el tema de una manera mucho más rápida incluso Pierre y discúlpame perdón allí es importante incorporar por ejemplo al sector comercio al sector industrial de la zona de la tanquilla entonces estamos hablando comunidad gobierno sector productivo somos tres en esta que puede ser una idea para el debate para la discusión adelante cuando hablaba de fisonomía hablaba de palavecino en el caso de las urbanizaciones pero esto es perfectamente aplicable en las zonas industriales donde la fisonomía permite que estos microsistemas o subsistemas puedan ser administrados por un grupo de personas recuerden que lo que es palavecino y parte de algunas organizaciones de Iribarres o Barquisimeto se han organizado y están medianamente cerradas en el tema en el manejo de estos servicios con recolección de basura con temas de electricidad cuántas urbanizaciones no están sustituyendo ellas mismas los transformadores de electricidad porque sencillamente explotan partiendo de lo que la crisis nos ha traído tenemos que fortalecernos en esta situación y lo que se plantea es esto el fondo coadministrado convertible en dólares para que tengamos una idea porque inclusive lo conversamos con la banca para no hablar hipotéticamente cuando esto se le planteó a la banca la banca dijo usted lo que está tratando de plantear es algo como el fondo de las prestaciones sociales donde cada trabajador aporta y el patrón no aporta un fondo un solo pote pero cada urbanización que aporta tiene cuentas individualizadas cada trabajador tendría cuentas individualizadas es decir que del breaker o de la caja de breaker que se dañó porcentualmente cada urbanización aportaría de ese fondo repito eso es un fondo privado no es un fondo público pero para coadministrarlo requeriría la participación de la caja de la caja conjuntamente con el Rolar porque el Rolar le va a decir invierte en esto que es lo que está dando por qué queremos que sea privado por dos razones primero la posibilidad de convertir esto en moneda dura estamos en plena reconversión monetaria no sabemos cómo hacer el índice inflacionario en los próximos años pero lo cierto es todos lo vivimos cualquier fondo que tiene cualquier condominio se vuelve sal y agua con el tiempo eso hay que estarlo inmediatamente actualizando la convertibilidad en moneda fuerte no es posible desde el sector público es posible para el sector privado y en segundo lugar tiene que ser privado a los fines de que no llegue ningún gobernante y esto es un auto un autolog que estamos colocando que no le vayan no vayan a disponer de esos fondos para otras cosas es la misma comunidad viendo su problema en tiempo real como lo plantea el candidato diciendo no tienes agua por esto la solución es esto habrá casos en donde este fondo con solamente este fondo podrá solventarse el problema habrá momentos donde el fondo conjuntamente con un aporte público solucionarán parte o todo el problema repito esto que se está planteando es algo muy no es la regla es la excepción pero les aseguro que ayudará mucho en demasía en la solución de la cantidad de los problemas que tenemos hoy día todo esto tiene soporte legal esto no es hipotético están los fundamentos legales se ha aplicado en otros lugares del país yo lo he aplicado en otros lugares del país y la cuestión ha funcionado sobre todo en el sector de la basura recolección de desechos sólidos y también en agua a nivel municipal bueno aquí lo que estamos tratando es de trasladar esto a una visión mucho más amplia como idea paliativa a no poner el sistema en un tope con un nivel óptimo pero por lo menos para que sea sostenible y que sea conocido y administrado por la comunidad Julio gracias si porque uno de los planteamientos era como atacar el problema desde el día 1 aquí no hay tiempo ya hemos tenido mucho tiempo con improvisado y no nos sirve alguien que venga a improvisar y que no conozca del tema vimos que estamos en una situación grave y hay que manejar con experticia esto desde el día 1 entonces estos mecanismos permiten la posibilidad por ejemplo los grandes problemas que nos plantean tengo hoy en el catastro pagan el servicio mil mil 800 entonces ¿cómo aumento rápidamente eso? sin las comunidades no lo puedo hacer y precisamente un esquema donde la comunidad se sienta que va a su esfuerzo va a repercutir directamente en una mejora del servicio de su zona puede estar conectado a eso tengo una comunidad organizada de Carabalí por ejemplo y que le plantea y que tiene claro cuáles son las acciones las acciones técnicas que necesitan y un elemento aproximado de los recursos bueno precisamente cruzar con la posibilidad de que la misma comunidad colabore en la recaudación que de esa recaudación vaya al fondo de inversión una parte que va a ser destinado precisamente a ese mecanismo y el diseño de la arquitectónica jurídica está y está para ser activado desde el día uno que es lo que el planteamiento y es un poco es parte de la línea transversal es un poco aprovechar lo que la sociedad resiliente que estamos teniendo hay una sociedad que está resolviendo y es darle canalización a eso desde el día uno entonces un poco ese es el planteamiento y hay tres preguntas más o menos que capaz resumen esto hay que incorporar nuevos sujetos y lo decía Pierpaolo el tema de mayor protagonismo de los municipios pero mayor protagonismo de las comunidades hay un tema del cómo es decir la forma como estamos haciendo las cosas no es suficiente y es el tema que decía Henry cogestió pero además es un tema del cuánto es la necesidad de buscarle una nueva sostenibilidad financiera al sistema y entonces y es la posibilidad que ya están viendo ya lo estaban olfateando las mismas comunidades y es que de la misma tarifa vaya un fondo de la inversión muchas gracias fíjense rápidamente esto además tenemos que incorporarle también mucha tecnología decíamos si nosotros vamos a trabajar sistema tenemos que crear call center donde podamos tener una interacción diaria con cada sistema diaria debe haber un personal incluso como se hace en los clubes usted recibe usted le pasa en el recibo pero usted en el recibo le dice exactamente que se utilizó para todo y que fue el fondo el fondo coadministrado para resolver los problemas de su tanquilla en una relación gobierno comunidad sector privado hablo del sector productivo ahora nosotros tenemos en este esquema en este esquema fuera de este primer planteamiento que por supuesto tiene que ser un planteamiento a desarrollar con las propias comunidades y allí esas asambleas que se han venido haciendo es explorar hasta donde nosotros tenemos que organizarnos para poder abordar entre todos el problema más grave que tenemos el problema del agua vamos a ver rápidamente planteamiento que va a hacer Eric ya sobre la materia presupuestaria macro como salir de manera vamos a decir no inmediata en un horizonte en tres tiempos como poder superar esto y de donde como lo vamos a hacer y de donde financieramente hermano vamos a decir buenos días no inmediata en un horizonte en tres tiempos hay dos cosas que quería preguntar una el tema de la conciencia de la gente respecto al uso del agua no sé si se está incluyendo dentro de los planes eso porque yo no tengo bombas pero cuando llega el agua la crisis llevó a la gente a comprar bombas todo el mundo pone su bomba y cuando se ve el agua yo agarro un cuarto de tanque entonces no hay como esa conciencia y aparte uno ve botando los tanques botando los tanques nadie dice nada pues se individualizó eso esa es una parte esa parte formativa ya de las comunidades la segunda es si se está tomando en cuenta o se va a incluir a las universidades dentro del proceso de mantenimiento por lo menos en las universidades en el caso del politécnico se pueden reparar muchas cosas y a cambio de eso se repara un laboratorio qué sé yo de la misma universidad y también puede ser que un profesor de un curso a muchachos que estén cerca de las estaciones de bombeo o algo donde hayan cosas que reparar y de ahí se queda esa mano de obra que el ingeniero estaba diciendo que puede ser viable eso que si se ha hecho ese contacto con la universidad y si se está incluyendo a la universidad dentro de la comunidad por comercio comunidad pero si dentro de la comunidad está la universidad incluida sin lugar a dudas es que si nosotros no creamos una cultura una cultura dirigida exclusivamente a entender el problema que tenemos con el agua y además que la gente sepa que cuando usted abre un chorro traer esa agua hasta allá todo el proceso que ello conlleva y cómo sostener el sistema y cómo en este momento de decadencia cómo nosotros tenemos que hacer para revertir esa situación y después los mecanismos que tienen que ver con el proceso cultural todo lo que tiene que ver con las alianzas estratégicas no sólo con los sectores privados con las academias etcétera para nosotros poder generar la sostenibilidad del sistema comunidad y todas las alianzas estratégicas no sólo con los sectores privados con las academias bueno como ya así el esbozo los abogados ¿verdad? este está el esquema fundamental ¿verdad? donde está la conexión con la comunidad eso es la base de hacerlos a ellos parte de la solución ¿sí? pero hay otros elementos pues son las fuentes de financiamiento nosotros aquí estamos manejando las fuentes de financiamiento posibles que son el situado que recibe la gobernación el fondo de compensación interterritorial la posibilidad de obtener aprobación de proyectos especiales a través del consejo federal de gobierno y también de acceder a través de organismos multilaterales a ley de crédito público conscientes que esto es un camino que lleva mucho más tiempo pasa la siguiente por favor ok entonces aquí tenemos una visión general de lo que son los costos de todo lo que hemos estado hablando de la situación que se plantea en cada uno de los sistemas entonces por ejemplo estas cifras que tenemos aquí expresadas están expresadas en dólares ok de manera que el sistema alto tocuyo amerita 500 mil dólares para la intervención que se mencionó anteriormente que había que realizar a nivel de pozos de válvulas y de toda la estructura que conforma el sistema ok entonces toda esta todo este esquema verdad alcanza la cantidad de 2 millones 135 mil 816 todo es aproximado si todo es aproximado ok pasa el siguiente entonces toda esta todo este esquema verdad la primera fuente de financiamiento que digamos que es la que tiene la mayor fortaleza es el recurso que tenemos desde la gobernación esto que estas cifras que vemos aquí es el presupuesto inicial de la gobernación para el ejercicio fiscal 2021 enero de este año con eso arrancaron recuerden que eso es muy cambiante por efecto del problema hiperinflacionario por eso es que ellos terminan después a esta época con un déficit presupuestario que no tienen como cubrir y por cierto en las revisiones que hemos hecho bueno vemos ahí instituciones creadas en la gobernación de venta distribución de alimentos de textiles hasta minando bitcoin hay ahorita muchas cosas que eso también es parte de lo que nosotros tenemos que ver desde aquí desde lo legal que se crea que pudiera ser una carga y hasta donde nosotros podemos resolver a nuestro nivel y lo otro la importancia de tener un consejo legislativo con mayoría porque hay cosas que también tienen que ir al consejo legislativo entonces el presupuesto del 2021 alcanza la cantidad de 9 billones 987 mil 987 millones de bolívares estas cifras que están aquí especificadas son bolívares pero ese presupuesto de ingreso tiene cuatro fuentes fundamentales en primer lugar aparecen los ingresos propios que son 290 mil 775 mil millones de bolívares el situado que es la asignación que se recibe por vía constitucional alcanza la cantidad de 7 billones 436 mil millones de bolívares y el FCI es 1 billón 373 mil millones de bolívares este último componente que se evidencia aquí son las transferencias que se reciben para el funcionamiento del sector salud y también hay una parte que es un poquito más novedosa que es la transferencia que se recibe para los organismos de seguridad para la policía del estado entonces para que tengamos una idea estos son los elementos fundamentales que se manejan en materia de ingreso los más fuertes son situado el FCI ok y este es el presupuesto con que arrancó el estado durante este ejercicio siguiente entonces visto que los componentes más fuertes son situado el FCI son los que tenemos la posibilidad la posibilidad real de impactar para aportar para la solución del problema ok entonces en el caso del FCI que son un billón trescientos setenta y tres mil cuatrocientos noventa mil millones cuatrocientos tres mil setecientos quince verdad en dólares equivale a la cifra que estaba vigente en enero el dólar que fue cuando se realizó esta formulación esta aprobación de este presupuesto verdad es un millón doscientos cuarenta mil quinientos nueve dólares perdón este recurso es un recurso que le corresponde por derecho al ARA pero que este es un recurso del fondo de compensación interterritorial que nosotros tenemos que obtener contraproyecto o sea parte de lo que hay que hacer es aquí precisamente un fondo inicial en el marco de las prioridades que nosotros estamos previendo ok el otro renglón importante es el del situado ok el FCI es un rubro que es exclusivamente para inversión ese renglón de ingreso no puede ser utilizado para gastos corrientes para pago de nómina compras de materiales eso no está admitido allí solamente se puede utilizar para gastos de inversión el FCI ya entra en juego lo que es la autonomía ¿verdad? el situado exactamente y el situado disculpen que es el otro que es el más fuerte de todos los elementos del ingreso entonces para el año 2021 eso equivale a 6 millones 716 mil 837 millones de dólares ok nosotros estamos partiendo porque por la experiencia que tuvimos durante la permanencia en la gobernación por lo general el incremento interanual siempre oscila entre un mínimo de un 30% y a veces supera hasta el 50% del crecimiento interanual que se da entre este tipo de renglones estamos estimando que del 2021 al 2022 pudiera producirse un incremento del 40% que no está ni tan abajo ni tampoco está tan arriba de producirse esta variación entonces cambiaría la asignación en dólares de esta cifra a esta cifra para el 2022 e igual aquí en el caso del situado como la prioridad de la gestión será el agua y la salud ¿verdad? entonces se parte de la premisa que el 60% de los recursos que vamos a tener asignados para el fondo de compensación interterritorial vienen para el agua significa que ya allí nada más tendríamos un millón cuarenta y dos mil veintiocho dólares ¿verdad? para poder aplicarlos a las soluciones que vemos aquí que se van a necesitar ¿ok? y del situado como estamos conscientes que el situado es el elemento que tenemos para pagos de nóminas y gastos operativos que son indispensables ¿verdad? entonces fijamos una cuota no porcentual sino un monto que lo tomaríamos del situado y para poder aplicar el resto pues a las otras a los otros gastos que regularmente se presentan dentro de la institución pasemos a la siguiente aquí tenemos entonces ahora lo que es el presupuesto de ingresos de hidrolara ¿ok? vemos que hay un componente muy alto dentro de ese presupuesto de ingresos que se refiere a la venta bruta de servicios allí entra todo allí entra la tarifa entran los convenios con los privados ¿ok? todo lo que se genera por la prestación del servicio de agua entra en ese renglón ¿ok? y aquí tenemos el monto en bolívares y el equivalente en dólares ¿verdad? al inicio del ejercicio ¿ok? entonces también hay otro aquí evidenciamos que hay unas transferencias que realizan que se reciben del poder estadal tenemos unas transferencias que son para gastos corrientes porque por la misma situación que está confrontando la hidrológica pues anteriormente no ameritaba auxilios para pagos de nóminas y cosas de esas ahorita sí los amerita ¿ok? en este año está previsto de esa manera y también hay unas transferencias que son para gastos de capital ¿ok? aquí es importante resaltar lo siguiente fíjense esto que ustedes ven aquí tiene que ver mucho con la tarifa cuando uno revisa la realidad si ustedes quieren hagan ustedes una prueba y vean cómo están las oficinas enlaces de hidrolara en cada uno de los municipios en la mayoría de los casos desaparecieron aquí no se está pagando agua como no se paga luz pero es que para algunos bueno no se paga el agua pero es que en la medida que no se paga el agua el servicio se va deteriorando más y es peor tenemos que buscar una fórmula en esto para que esto y por eso queremos que sea cogestionado o sea que usted pueda tener un control exacto incluso de su tanquilla la inversión que se hace en la tanquilla e incluso usted sea quien coadministre con hidrolara y el ejercicio no solo de control de participación esto tenemos nosotros y esto está aquí las estadísticas para caerse atrás o sea aquí pagan 1800 hogares pagan agua hoy entonces eso no le da sustento al sistema y eso tenemos que trabajarlo con algunos métodos por supuesto si usted va resolviendo progresivamente y por eso es que hay que hacer una buena inversión en el servicio para generar confianza y en la misma medida que generemos confianza entonces podemos captar entonces mejor tarifa en la misma medida ya te doy la palabra ya te la doy en la misma medida en que nosotros vayamos trabajando bien por supuesto en una tarifa será y es parte de los debates de las asambleas de los acuerdos porque tenemos incluso que suscribir acuerdos de llegar allí en el nombre de Dios ¿por qué? porque por ejemplo la gente también de los barrios paga una pipa de agua en un dólar la paga también tienen el servicio de agua privatizado aquello que teníamos nosotros en la gobernación ¿por qué? ¿se acuerdan de aquellas manifestaciones de los cisterneros? que los cisterneros tomaron la gobernación bueno la gobernación pagaba buena parte de las cisternas que iban a llevar agua al norte ahora eso ya no existe porque el cisternero no tiene caucho porque no tiene el combustible bueno entonces la gente ahora tiene que pagar un dólar por una pipa y en algunos casos la gente paga aproximadamente 10 y 15 dólares entre 10 y 15 pipas al mes y la gente en la comunidad de las organizaciones paga uno dos y hasta tres cisternas quiere decir que hay gente que hoy en la comunidad seguramente pudiera estar pagando 40, 50 dólares en cisterna dos cisternas al mes entonces allí es donde nosotros tenemos que revisar todas esas variables primero para que esto se haga funcional en el marco de fortalecer las fuentes de financiamiento atacar el problema primario que es rescatar el sistema y después poder darle sostenibilidad en ese vamos a decir en ese esquema compartido de responsabilidad adelante estamos claros de la situación actual que tiene el servicio y por eso se prevé una inversión bien grande para introducir correctivos y para poder tratar de recuperar lo que es la prestación del servicio pero la contraparte también es necesaria es necesario también que se produzca por parte de los usuarios el pago de la tarifa porque un solo esquema de financiamiento no es sustentable indefinidamente no vamos a poder estar haciendo la inversión es necesario que crezca también ese mecanismo de financiamiento que se refiere al pago de la tarifa ok que como bien lo decía el jefe verdad eso lo vamos a ver aquí entonces estas son las cifras del 2021 pasemos la siguiente partiendo hidrolada ajá la siguiente por favor adelante ok entonces partiendo de lo que sería la tarifa de lo que es la venta bruta de servicios ahorita en el 2021 hacemos una estimación similar conscientes de que esto es un porcentaje bastante conservador porque en la medida que nosotros realicemos inversiones y logremos una mejor prestación del servicio se supone que se verá más motivado a pagar el suscriptor ok y además que las tarifas actuales son unas tarifas pírricas que dan es dolor con relación a lo que correspondería a las tarifas a las nuevas tarifas que se establecerían que aún incrementándolas estarían muy por debajo de lo que es el pago que actualmente viene realizando la persona producto de la privatización digamos irregular que ha tenido el servicio por lo que decía anteriormente Henry del pago de las pipas del pago de los cisternas verdad que a la final cuando la gente saca la cuenta bueno cuánto me gasté en agua en este mes nunca vamos a alcanzar el pago de esas mismas características si se realiza la prestación del servicio a través de la hidrológica hay otros elementos también que cuando la idea es recuperar esos aspectos pero también recuperar la calidad del servicio la calidad del agua que vamos a consumir esta agua que consumimos que viene de cisterneros a veces es agua cruda que la sacan de un pozo por allí y que no tiene ningún tipo de tratamiento pues las medidas que nosotros estamos pensando no solamente vienen acompañadas de una mejora a nivel de infraestructura sino también de mejora de la calidad del agua que vamos a consumir entonces partiendo de que a nivel de tarifas y siendo muy conservador también pudiéramos tener un 40% de incremento verdad entonces aquí pensamos que como los gastos de funcionamiento y de prestación del servicio salen fundamentalmente de aquí entonces fijamos una cuota de 440 mil dólares para incorporarlo al monto que se necesita para afrontar esta inversión inicial para reactivar lo que sería la prestación del servicio siguiente ok entonces aquí tenemos el resumen pues de situado vamos a tener 653 mil 788 dólares del FCI siguiente que representa que nos evidencia la voluntad que hay de atender el problema vamos a dedicar el 60% de la asignación de FCI ok y hidrolara de sus recursos propios de lo que recaude entonces se estaría manejando 440 mil dólares que haría la cifra total que vimos al principio que se necesita para hacer las mejoras que están planteadas en lo que hemos estado persiguiendo aquí es importante lo siguiente esto tenemos también que llevar o tenemos que llevar esto a tres escenarios digo para tampoco nosotros caernos a mentira ni ser muy optimista ni ser muy pesimista pero tenemos que partir del escenario más conservador nosotros podemos trabajar una inversión de 2 millones 135 mil 836 dólares digo para recuperar el sistema pero es posible que nuestras proyecciones sean menores y entonces eso nos lleva a hacer una reducción aquí una reducción en la inversión entonces nosotros pudiéramos partir de repente con una inversión de tres fuentes de financiamiento importantes entonces partimos con un escenario C de 1800 o un escenario C de 1600 y un escenario B bueno de 1800 2000 y el escenario óptimo sería este importante pero eso nos da posibilidades de juego habría que revisar entonces en los tres escenarios cuál sería la inversión en el A en el B y en el C y cuál sería el alcance por cada uno de los sistemas o sea qué obtendría el Carabalí qué se obtendría del sistema del Totocuyo qué se obtendría de Macuto etcétera y esa es información que si hay una interacción gobierno comunidad sector productivo algo le decía yo a la Cámara de Comercio nosotros podemos apuntar exactamente a la solución del problema y después tenemos que organizarnos tenemos que organizarnos porque si no nos organizamos esto puede convertirse en un salto al vacío lo que vamos a hacer hoy de repente el año que viene hay que repetir y las condiciones el año que viene seguramente no van a ser las mismas entonces estamos obligados a coincidir en esto para sostener esto de manera diferente no queremos la misma hidrolada el país cambió cambió el mundo y cambió la política y la economía y las relaciones sociales también las relaciones humanas bueno la hidrolada aquella no queremos esa como tampoco yo se lo he dicho a mucha gente también nuestra bueno gente que anteriormente trabajó con nosotros olvídense eso que están acostumbrados a nacer el 1000 el 2000 el 500% no eso también cambió entonces nosotros aquí tenemos que ver en honor a la verdad cómo logramos un alcance significativo repito en el área prioritaria de los lavences esto mismo tenemos que aplicarlo al sector salud es posible hacer cosas en salud claro que sí estamos trabajando la oficina recuperadora de costos sí desde aquí estamos trabajando la posibilidad es posible hacer convenios por ejemplo rehabilitar algunos de los hospitales y prestar servicios incluso las empresas de seguro y que eso vaya a una oficina de recuperación de costos para poder abordar otras cosas porque lo que tú decías en una oportunidad nosotros fuimos al hospital y teníamos la sala de parto y yo fui a las 6 de la mañana y me reuní con el doctor y teníamos cuando fuimos allá teníamos creo que eran 80 incubadoras y lo resolvimos con los muchachos del politécnico de una especialidad que se llama electromedicina recuperamos 48 de esas y está el doctor ruinerina o sea hay cosas que se pueden hacer yo le decía tenemos ahorita una deuda quirúrgica de casi 6 mil pacientes en espera de operaciones y me los consigo casi todos los días en las caminatas cada paciente demanda un kit quirúrgico yo le dije a unos empresarios que me dijeron te queremos ayudar regálame 6 mil kit quirúrgico y yo los guardo cada kit quirúrgico usted lo busca por ahí pues cuesta 200 dólares y la gente tiene que se le echa carrera a buscar eso para ver si le hacen la operación a quien pueda entonces una prioridad si hay que rehabilitar parte de nuestros pabellones para cirugía hay que rehabilitar y lograr los convenios otra vez con las empresas los laboratorios para activar los laboratorios en los hospitales tenemos que reparar muchos equipos tomógrafos resonadores todos esos equipos rayos X que están abandonados por allá y yo estoy seguro que uno le dice a la cámara de comercio a la cámara de industriales a Fede Cámaras y mucha gente bueno y mucha gente va a salir para adelante con nosotros a hacer eso mostrando que nosotros también es para un momentico tenemos esto que aportan ustedes que aportamos podemos lograr convenios esa caja recuperadora de costos hay gente que va a una clínica y de repente le piden 4 mil por una operación y esa operación de repente la puede hacer al hospital si colabora con 300 400 dólares y de repente un pobre no puede pero el que puede entonces subsidia al pobre y eso también tenemos que buscarle la vuelta y eso es perfectamente posible nosotros hicimos grandes inversiones en la red hospitalaria y eso se vino más otra vez por eso digo esas son dos prioridades que no esperan que no esperan entonces esto es producto de estos debates pues la semana que viene vamos a hacer este mismo evento en materia de seguridad con la doctora Nelly Cuenca y un equipo que está trabajando el tema de seguridad nosotros no queremos así le decía a la doctora ya no queremos dirección de seguridad y orden público necesitamos una nueva dirección para la convivencia de la ciudadanía y el respeto de los derechos humanos policías de proximidad policías que formemos para la paz no ballenas y cosas de esas ahora podemos transformar eso tenemos que discutirlo podemos transformar y lo vamos a hacer el evento con los médicos en materia de salud también tenemos que hacerlo esto es un primer evento ahora todo esto que estamos planteando es en condiciones de crisis ya no es que si el distribuidor que si vamos a construir avenida que vamos a ofrecer un hospital que vamos a ofrecer olvídense de eso le digo yo a las comunidades olvídense de eso ahorita es áreas prioritaria bueno y será patear los barrios temprano y en la tarde asamblea con las comunidades concertado no hay otra ese es el mecanismo de verdad que va a ser eficaz en el marco de un nuevo modelo de corresponsabilidad de cogestión y en esto de lograr de verdad ser eficaz en la resolución de esos problemas principales adelante de verdad que va a ser eficaz bueno es muy importante destacar que esta inversión que está aquí prevista no tiene incluido el aspecto del día a día del funcionamiento para eso estamos contando con el apoyo de los suscriptores de manera que en lo que se produzcan las mejoras del servicio se reactiven los pagos y por esa vía de esa fuente es que se lograría atender el resto de lo que es la operatividad del servicio porque cuando empieza el agua a correr presión por las tuberías entonces ahí vamos a ver qué es lo que está cuál es la condición de la tubería si lo soporta no lo soporta si se abren roturas ok entonces para ello por eso es que nosotros estamos colocando un monto que pareciera muy pequeño cuando lo comparamos por ejemplo con la asignación de FCI de lo que vamos a tomar de lo que sería la recaudación tarifaria porque estamos conscientes que eso que va a aportar el suscriptor en el pago de sus servicios va a ser fundamental para cubrir los otros aspectos de la prestación del servicio esto que nosotros tenemos aquí es como el punto de arranque para que volvamos a tener algo digno que nos lo merecemos y que no teníamos por qué haberlo perdido ok entonces ese es el propósito de esta inversión inicial pasa a la siguiente como habíamos señalado anteriormente el Consejo Federal de Gobierno también se plantea como una posibilidad de fuente de financiamiento a través de la aprobación de proyectos especiales entonces se formularían proyectos donde porque ustedes vieron que fundamentalmente lo que está planteado es recuperación electromecánica en muchos de los casos ¿verdad? pero hay muchos otros componentes de la prestación del servicio válvulas sustitución de tuberías toda una cantidad de aspectos que también van a requerir inversión entonces esta fuente la tenemos como fuentes alternas de manera de no agotar todo con lo que nos planteábamos inicialmente sino tener el plan B ¿verdad? para poder acceder a otros tipos de recursos la siguiente por favor esta es otra de las fuentes es probable que la tenemos prevista a mediano plazo porque estamos conscientes de que el acceso a este financiamiento que no es novedoso en el estado de la área ni con la hidrológica ya la hidrológica en otras oportunidades ha accedido a estas fuentes de financiamiento se refieren requieren de una ley de crédito público las leyes de crédito público por lo general tienen un proceso de discusión y de aprobación que muchas veces superan hasta más de un año porque bueno está el lobby con los organismos internacionales ¿verdad? están todas las barreras que hay que ir librando entre el gobierno nacional y el ente multilateral ¿verdad? para lograr finalmente una aprobación de un crédito sin embargo esta también es una de las alternativas que nos estamos planteando de los otros elementos que nos permitan ir consolidando y mejorando todos esos aspectos del sistema que ameritan inversión pues habrán algunos que tendrán que quedan fuera de nuestras posibilidades y que sería a través de la ley de crédito público esta es una de las alternativas que también nos estamos planteando adelante que ameritan inversión pues habrán algunos que tendrán que quedan fuera de nuestras posibilidades y que sería a través nosotros por último para darle la palabra ya algunas personas miren rapidito nosotros queremos producir este volante este volante va a tener un código de barra con este código nosotros queremos cada sistema incorporarlo aquí de manera que esto sirva también de mecanismo de consulta usted mete su cámara aquí y lo que es carabalí le va a aparecer todo en su teléfono estos volantes los vamos a producir en los próximos días si es hacia allá hacia el oeste vamos a meter el sistema de los estes si es en el centro el sistema del centro si es cabudare si es santa rosa pero esta información va a estar aquí y queremos ojalá y pudiéramos trabajar esto con los condominios que le podamos hacer llegar esto a cada condominio hagan sus asambleas discutan echen para allá echen para acá critiquen hagan modificaciones recomienden pero vamos a construir o vamos a perfeccionar incluso los métodos para que podamos alcanzar lo que nos hemos propuesto como objetivo y como meta están unos compañeros allá que quieren tomar la palabra adelante adelante amigo mi nombre es Elizabeth Santana vengo de Vallehondo para vecinos toda esta programación me parece perfecta tiene una visión clara de lo que se necesita y de lo que se quiere sin embargo hay puntos que no los he visto considerados hasta último momento por la última persona que intervive en palabras si nos tenemos botes de agua en las calles impresionantes que el día que con el favor de Dios se solucione el problema de la erupción vamos a tener fuentes maravillosas públicas ¿por qué? porque las tuberías están dañadas en las calles si con la poca afluencia de agua que hay el agua corre por las calles al momento que esto se solucione va a ser un desastre no sé si ustedes han previsto la solución inmediata cuando se presente ese problema porque eso también afecta la la afluencia de agua en los hogares hay otras problemáticas que tampoco veo por ejemplo Vallehondo yo pertenezco a la quinta etapa frente a mi cuadra está la séptima etapa cuando después de 35 días pusieron agua a la séptima etapa le llegó con cierta fuerza más a la quinta no a mi casa no llegó una gota para yo tomar agua tengo que poner directo una manguera al medidor y a punta y a punta de botellones tratar de llenar mi tanque con este cuerpecito y a esta edad ustedes me dirán como lleno yo un tanque de agua a punta de botellones que pasa es un problema de válvulas es un problema no sé algo sucede que no permite que el agua pase con la misma normalidad a todas las etapas esa es una problemática que también hay que atacar y que considero debe estar por lo menos prevista en los presupuestos de hidrolar y por último les quiero decir algo cuando hablaban del pago de tanques o de pipas en las comunidades creo que mucha gente y lo digo porque pertenezco al consejo comunal dejó de pagar las tarifas por la falta de servicios o de pipas en las comunidades si bien es cierto todos sabemos que los sueldos de hoy en día son pésimos y los pensionados peores somos los mal tratados de todo este sistema si yo aparto dinero para pagar a hidrolara que no me da agua no tengo como pagarle al cisterna los 5 dólares que me cobra por el tanque de mililitros o hago el esfuerzo para tener agua en mi tanque o le pago hidrolara para que se la roben pero no voy a tener agua entonces esas son cosas que también hay que ver en el momento que se solucione me imagino la gente no va a pagar un cisterna porque no lo necesita y ese dinero va a ser aportado a hidrolara dentro de la tarifa que le corresponde gracias muchas gracias rapidito te respondo las tres cosas sin lugar a duda bueno el sistema está caído eso se encuadra dentro de lo que hemos dicho la mayoría de los de los usuarios no pagan la tarifa y no la pagan simplemente porque el servicio es ineficaz no existe y el gobierno también apuesta a eso eso no solamente ocurre con el agua ocurre con la electricidad el caso de las aguas servidas hay otras prioridades de inversión por ejemplo tú vas algunas veces aquí mismo en la Bracamonte tienes una rotura terrible con un colapso de aguas negras y lo tienes en buena parte de las comunidades decir que nos vamos a poner a resolver todo eso también es decir una mentira nosotros tenemos que escalonar primero debemos abordar el problema que va a afectar de manera más cercana a buena parte de la población y en la misma medida con los otros recursos vamos viendo donde están las prioridades de colapso de aguas servidas el caso de las tuberías por supuesto tenemos botes y nos va a tener ahora botes que no han sido atendidos pero hay que esperar que le metas la presión a eso porque ahí es donde vamos a ver botes y eso va a conllevar a que también se cambien muchas tuberías cuando la tubería comienza a tener presión van a haber tuberías que son muy viejas que van a reventar esa es una etapa también que debe estar contemplada a los efectos de la inversión adelante hermano mi nombre es Juan Gómez desde la palanca Concepción si evidentemente la pregunta que tenía era si el fondo el fondo que se va a crear en la organización de las comunidades ese fondo va a ser para las reparaciones menores de interna dentro del mismo sector porque como usted lo dijo ahorita cuando comience a funcionar imagínate imagínese ustedes cómo va cuando comience la presión cómo van a empezar a reventar tuberías y ahí bueno hay que crear conciencia también porque o sea concientizar a la gente el porqué del fondo porque ahí es donde nos vamos a conseguir el problema porque la gente no está acostumbrada para un servicio de verdad no está acostumbrada tenemos que concientizar a las personas en las organizaciones porque la el estilo de vida de las organizaciones es diferente a lo del barrio como nos pasó ayer en la caminata donde estaba la gente recogiendo agua de aquella cuando la gente le pregunto a usted ¿verdad? ¿cuál era la solución al problema? que en ese momento era colocarle una taquilla una tapa ¿verdad? y mejorar porque ahí la gente va a seguir utilizando ese ese pozo que está ahí donde la comunidad agarre el agua en conclusión lo que quiero decir es que si no si no logramos concientizar a la comunidad sobre ese tipo de fondo puede generar una matriz de opinión en vista de que estamos en un proceso electoral donde donde van a comenzar unos ataques contra las mismas contra las mismas ideas entonces es importante eso aclarar bien referente a lo del fondo que vamos a crear en las comunidades en las comunidades darle sentir de que de que es mejor crear ese fondo para no seguir pagando agua por cisterna bien nosotros estamos aquí solo esbozando ideas no hay un planteamiento ni una decisión de que se va a crear un fondo es un planteamiento para el debate para comenzar a debatir sobre algunos elementos claros de cómo buscar solución a los problemas de agua con el concurso de las propias comunidades y de otros sectores hablo también del sector productivo pero no es que nosotros estamos diciendo no ya se va a crear un fondo no es así eso es materia es materia para el debate abierto con las comunidades estamos hablando desde ahorita hay una etapa que tenemos por delante esta etapa y vendrá la otra Manuel hay algo que quiero aclarar gobernador aquí no crean que es un dinero aparte que se va a esforzar para un fondo si mi factura es de 2 dólares 5 dólares de esa factura que yo tengo que pagar por el servicio de agua va una parte a la recaudación de hidrolara y de ahí se toma un porcentaje a un fondo para la sostenibilidad del sistema no es que yo tengo que pagar mi factura del servicio y crear un aporte para un fondo tenemos que tener claridad de dónde sale el dinero de ese fondo yo creo que si yo estoy pagando un dinero X por un servicio y de ese monto yo voy a tener parte de la cual me va a solucionar la sostenibilidad de mi sistema estoy obteniendo un valor agregado pero muy obvio y muy notable yo creo que eso no hay ningún tipo de duda de que vaya a ser abordado de manera contraria porque creo que es un beneficio totalmente adicional es un plus a lo que nosotros no tenemos en nuestra facturación del dinero claro pero es un planteamiento no es un planteamiento pero es un planteamiento para el debate Manuel buenas tardes mi felicitación a todo el equipo porque me parece extraordinario el trabajo que han hecho de sistematización de toda esta compleja información un detallito que deben haberlo considerado pero quiero mencionarlo que son los pozos de las comunidades agiladas sobre todo en la zona rural porque después que se eliminó más la radiología a las zonas rurales les cuesta un mundo quien las atienda se la pasan llamando a San Pedro porque no consiguen quien las atienda eso es verdad un detalle no te vayas hacia allá a su urdaneta que te los consiguen en todo el camino es verdad lo otro hay unas comunidades que no están en esta población que está siendo atendida por reservorios de agua por embalses fundamentalmente y por pozos son las comunidades aisladas sobre todo del semiárido norte de Carora zona de Baragua y quiero simplemente señalar que hace unos 25 años creo que fue el segundo gobierno del doctor Caldera se logró un financiamiento internacional y se montó un programa que se llamó el ProSadafa programa para el semiárido del área y falcón y allí se construyeron con muy bajo perfil montones de reservorios de agua para escuelas para 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 escuelas y para para viviendas lo que se llama cisternas agrícolas lo que hace 150 años construían las familias en Quebrada Arriba o en Pedregal bueno o sea que eso eso no es un invento eso es parte de la historia eso se está tomando hoy en cuenta en el mundo civilizado avanzado los árabes están aprovechando el agua de los techos de los edificios etcétera la clínica IDB aquí en Cabudare está diseñada con un concepto de sustentabilidad y aprovecha el agua que cae en los techos tenemos que ver también cómo aprovechamos esos inmensos aguaceros que caen en nuestros espacios yo tengo el informe que hizo la gente del FIDA que este gobierno lo engavitó y yo me puse un día se me vino a la cabeza bueno pero algo de ver quedaba escrito y en efecto los técnicos del FIDA redactaron un informe muy bien elaborado donde no aparecen las fotos de Chávez por ninguna parte y a lo mejor por eso no lo publicaron pero yo tengo ese informe y está la orden muchas gracias Manuel tú nos haces falta aquí espero para incorporarte al equipo aquí con nosotros que nos puedes ayudar mucho en esto Manuel por supuesto bueno vemos a Manuel ya en el equipo ¿no? Manuel ex presidente de FUDECO y un hombre que conoce muy bien todos estos temas ¿no? espero Manuel nos incorporemos ahí para que nos ayude por favor adelante bueno buenas tardes yo lo presento bueno vine por voluntad propia pero soy activista luchadora social por los problemas que presenta nuestro sector es bien grande como es la Mora por favor la Mora voy a decirlo este es un ejemplo de comunidad organizada porque ya en tres ocasiones la Mora ha reunido fondos como es un sector bastante grande en urbanizaciones ha reunido fondos para aportarle hidrolar hace poco un mes un mes y medio se reunió fondos para una pieza que se que se partió lamentablemente ¿para una qué? una pieza que se llama el yoke el yoke porque nosotros tenemos un sistema de tanques de bombeo que es la lagunita pero dependemos del recreo se reunió fondos para de nuestra parte nosotros somos una comunidad que no tenemos problemas a la hora de aportar recursos porque nosotros no queremos quitar de nuestro bolsillo la renta de los cisternas mil litros de agua valen 5 dólares y vemos más factible por eso hace poco se hizo la recaudación que lamentablemente la hidrológica nos abandonó Cabudare no tiene oficina de de hidrolara tenemos meses que esa oficina la cerraron es más fui a Antier y nos dijeron que ya ellos se mudaron de la recaudación entonces prácticamente con los maniobreros que nosotros hemos hecho trabajo porque hasta la hasta la fecha nadie de hidrolara nos ha dado la cara ni siquiera por el aporte que se acaba de hacer que fueron más de 150 dólares bien muchas gracias bueno miren hermanos muchas gracias a todos por haber asistido la semana que viene entonces tenemos una actividad tan cordialmente invitado para tratar el tema seguridad muchas gracias bienvenidos muchas gracias bueno miren hermanos muchas gracias a todos por haber asistido la semana que viene entonces tenemos una actividad tan cordialmente invitado para tratar el tema seguridad muchas gracias bienvenidos gracias gracias a por su presencia y así aculminamos las mesas técnicas de agua gracias 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 a por su presencia y así aculminamos las mesas técnicas de agua gracias 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 y ese diagnóstico a su vez tiene el respaldo y esas propuestas nosotros las hemos recogido en una planificación a futuro de inversión según las fuentes de financiamiento y en unos escenarios que nos permitan de verdad restablecer todo el sistema de agua potable del ARA y queremos ir a las comunidades a concertar a hacer las asambleas en el marco de esa corresponsabilidad habilitando los procesos de cogestión para que incluso hasta la administración de los sistemas hablo de los sistemas con tanquillas de bombeo etc puedan también contar con el concurso el seguimiento la participación de las comunidades que tienen que tienen no solamente interés en el sistema sino que se benefician de él hablo por ejemplo sistema el carabalí entonces el carabalí atiende un sector importante de urbanizaciones y comunidades hacia Valquisimeto hablo de Santa Rosa y otros sectores pero también hay un sector exactamente ubicado en el municipio Palavecino todo esto es materia materia que debe ser de vital importancia en el marco de un proceso electoral porque esto muestra no solo conocimiento sino además experiencia soluciones concretas a los problemas que son demandados como prioritarios por las propias comunidades el problema de agua en Lara es terrible es una verdad ahora ahí está el problema planteado con un diagnóstico claro certero técnico jurídico técnico en materia de ingeniería jurídico presupuestario financiero etcétera esto también lo vamos a hacer la semana que viene en el ámbito de seguridad vamos a hacerlo también en el ámbito de la salud y así también tenemos que ir explorando en otras áreas deporte cultura educación etcétera esto es concreto nosotros estamos aquí porque hemos venido estudiando todos estos temas porque sabemos cómo logramos solucionar los problemas de la gente y los problemas de la gente son precisamente estas grandes carencias que son las que recibimos el día a día en la calle con todas las comunidades y también en las asambleas con las organizaciones populares es que no es lo que yo no puedo cuantificar cuánto se ha dejado de invertir lo que sí te puedo decir es que no hay planificación donde no hay planificación no hay inversión en materia de agua potable está ocurriendo lo que está ocurriendo también con sistemas de servicio de energía eléctrica con todo lo que es el sistema de salud pública con todo lo que es el sistema o todo lo que es el servicio de gas doméstico no hay planificación donde no hay planificación no pueden haber estrategias no hay acciones y tampoco hay inversión y de allí vienen los serios problemas repito el asunto en Lara es crítico con el agua potable como lo es también con todo el sistema de salud pública como también lo es con el problema de la movilidad el transporte como lo es con gas doméstico como lo es también con el servicio de energía eléctrica que hay que coordinar que hay que establecer un esquema un esquema de concertación donde no sólo la comunidad sino también las fuerzas productivas los gremios productivos los gremios profesionales Lara se caracteriza por tener un sinnúmero de academias universidades donde hay también mano de obra y además hay experiencia calificada para abordar todos estos temas aquí de lo que se trata es que podamos abordar en una causa común en un propósito común el problema de la gente desde la capacidad la experiencia y también desde lo técnico desde el estudio permanente para poder atender y mejorar las condiciones de vida delarense en el nombre de Dios bueno un poco lo que decíamos en algunos casos no existe y se maneja hay distribución de agua cruda en Marquisimeto ¿cuál es el agua cruda? el agua que no se trata que no se le aplica a químicos el agua que simplemente se extrae o de o de un acuífero de un pozo profundo o el agua de un embalse que no pasa por una planta de cloración que no tiene una planta no tiene tratamiento el agua eso también es verdaderamente peligroso porque eso afecta la salud pública de mucha gente por eso es que algunas veces como decían los ingenieros tienes agua media turbulenta o agua con malos olores o sea el agua requiere tratamiento y esa es parte de la inversión hay que rescatar las plantas de tratamiento hay que aplicar un sistema de cloración para que el agua que llegue a tu casa en la tubería sea agua potable y no agua cruda que sin duda alguna tiene unas consecuencias terribles en materia de salud ¿cuáles pueden ser las principales causas de este colapso? mira primero porque por no haber planificación no hubo mantenimiento ustedes ven que está caído casi todo el sistema electromecánico cuando nosotros hicimos la exposición esto de que están dañados un porcentaje importante de motores de bombas pero además esto los sistemas eléctricos los transformadores los tableros etcétera las válvulas el descontrol que hay ustedes vieron allí gráficas de las plantas de tratamiento cuando no hay tratamiento del agua es porque no se aplican los químicos y si no se aplican los químicos es porque no hay una verdadera planificación para el abordaje del problema primario repito de los larenses y además una cosa que es esencial que es el agua si no hay agua si no hay luz si no abordamos el problema de los servicios entonces tenemos un problema colateral que es el problema de la falta de inversión entonces nosotros tenemos que alentar eso con el propio sector productivo nos reunimos con la cámara de comercio queremos reunirnos con toda la fuerza los gremios productivos los gremios profesionales aquí está una representación del colegio de ingenieros hubo representación de colegios de profesionales de colegios profesionales de gremios productivos pero ustedes vieron aquí representación importante también de las comunidades comunidades bueno que tienen serios problemas con el déficit de agua potable ahora aquí hay una propuesta nosotros decíamos fíjate yo lo tenía por acá déjame ver si lo consigo hay un volante que queremos producir para los próximos días es un volante a través del cual nosotros podemos con un código de barra tú tienes el volante ahí o lo tienes en la esto es como todo tú sabes cuando uno se le pierde las cosas se lo andan buscando de repente aquí está fíjate este volante nosotros queremos eso que ustedes vieron ahí esa presentación la pueden recibir ustedes por ejemplo tú me dices a mí mira Henry yo vivo en Vallehondo yo te puedo dar el volante donde tienes todo su sistema de Vallehondo usted lo que tiene es que este volante en el momento que vaya que lo tengamos ya ya no solo lo hayamos diseñado que hagamos que hayamos cargado la información usted con este volante escanea aquí con su teléfono y vas a ver la presentación del sistema que tú quieres conocer y sobre el cual tú quieres expresar también tu opinión o hacer las propuestas o hacer las observaciones esto es un mecanismo también de participación que va a alimentar la propuesta que nosotros estamos haciendo de manera seria al pueblo de Lara que estamos presentando una información que va a recibir todos los condominios deberían tener su información si usted por ejemplo va pasando por un semáforo y usted me dice a mí yo quiero el volante de la Rosalera entonces nosotros le vamos a dar un volante donde esté la información después que usted escanee del sistema que de alguna manera el sistema de bombeo que atiende a la Rosalera ahí usted va a conocer cuáles son los afluentes de agua de ese sector si son los pozos de Macuto en qué condiciones están cuántos pozos qué máquinas están funcionando motores etcétera y después la estación de bombeo están funcionando los motores está funcionando uno no está funcionando el otro sirve la planta de exploración no sirve esto es importantísimo porque esta es información en tiempo real que puede tener cada ciudadano y aquí vamos a hacer también toda la propuesta y todo vamos a poner aquí todo el sistema de salud y toda la propuesta en materia de seguridad esto les aseguro miren yo les puedo asegurar ustedes que son acuciosos en este y otros temas que hay muchas personas que se presentan supuestamente como candidatos y les aseguro que no saben ni dónde queda una tanquilla de esas es la verdad no saben qué responder frente a un problema como este estas son cosas serias que no saben ni qué es un presupuesto no conocen de verdad qué es lo que se va a conseguir ir por delante para ofrecer soluciones a la gente aquí hay una propuesta clara ustedes lograron recibir toda la información y a mí me place que hayamos tenido pues este escenario esta receptividad que hubo diversa muy plural pero además bueno de sectores que están interesados en colaborar en esto de buscar soluciones a este problema tan terrible en Lara como es el problema del agua potable pero decía la deuda quirúrgica está en el orden de los 6.000 pacientes a la espera a la espera de intervenciones quirúrgicas eso también tenemos que abordarlo ahí hablamos algunas cosas pero eso también va a ser materia de una exposición donde vamos a tener aquí a médicos conocedores del tema que están trabajando esto igual desde hace 6 meses estamos trabajando esto no es que lo inventamos de hoy de ayer a hoy ustedes vieron que hay todo un trabajo de investigación hay un buen diagnóstico hay unas cosas serias y además hay buenas propuestas y no estamos cayendo de mentira a nadie aquí están las fuentes porque conocemos lo que es presupuesto las fuentes de financiamiento de un presupuesto de donde podemos alcanzar más recursos para abordar este y otras materias que son de interés del ciudadano bueno esa es parte de la anarquía nosotros hicimos allí vamos a comenzar vamos a comenzar en esto de la consulta pero es parte del desorden de la anarquía porque no hay control ahora pueden funcionar las mesas técnicas de agua y pueden funcionar los condominios y podemos hacer también lo propio con las cámaras productivas y también los condominios de las zonas industriales y podemos hacerlo también con los comerciantes de acuerdo al sitio donde estén ubicados los comercios una cosa es el centro que como ustedes vieron parte del centro entonces se aborda o se suministra el servicio de agua de los acuíferos de Macuto pero es distinto a otro sector que recibe agua del Carabalí perdón del sistema del Totocuyo y estas zonas de aquí que reciben agua del sistema Carabalí entonces tenemos que ver todo eso tienes que incorporar a todos los sectores o sea lo que quiero significar con esto es que aquí hay un planteamiento serio objetivo técnico realista y con propuestas concretas aquí no es que nosotros estamos tirando flechas aquí hay un estudio pormenorizado de muchos meses donde ha participado un conjunto de ingenieros importantes que tienen mucho que ofrecerle a su estado y esto no puede ser exclusivo de un gobierno este tiene que ser uno de los problemas a abordar con todos los larenses especialmente repito las universidades los gremios productivos los gremios profesionales las comunidades el gobierno y todos los que quieran participar en la resolución del problema de agua potable no, no, no mi amor es que fíjense fíjense bien o sea yo les pido por favor nosotros aquí no hablamos de tarifa dijimos tenemos que discutir con las comunidades todo lo que es el esquema general el esquema general de producción distribución sostenimiento potabilización del sistema de agua potable si ello tiene que conllevar a un sistema coadministrado con las propias comunidades según las tanquillas tenemos que debatir sobre el tema tarifa nadie aquí ha planteado tarifa ok para que no vayan a salir con cosas distintas que estamos diciendo y me disculpan muchas gracias propias comunidades según las tanquillas tenemos que debatir sobre el tema tarifa debatamos el tema de tierra anti tarifa ok para que le hagan a salir los typos de la tarifa del centro de Bloom de proyecto del centro dearbeit no de Gracias.